¿No tienen estadísticas para el Duomo First Person? Supongo que sí No, no Tienen solo TPP Duotpp, Squad TPP Squad FPP Ni para el Duomo, ni para el solo En Cosa más extraña Bueno, cuando queráis Sí, ya le di Faltas tu head Ahora Pues sí, faltaba yo Tienen solo TPP, Duotpp Squad de CPP De todas formas, la partida nos ha dado el compensador SDR Que no he tirado al principio Pues me ha gustado el pueblo ese de la cobrería Sí, a mí siempre me ha gustado la cobrería He caído unas cuantas veces allá Yo he caído solo dos veces Una vez que caímos en la zona esa de almacenes y tal Pero la zona de bares está bien Bueno, tenéis alguna idea De sitio Ninguno Ninguno Pero vamos, ya has marcado tú No, he marcado Esto es de antes Que estaba hablando ahí de la cobrería Pero podemos ir donde queráis Nosotros nos ha acabado ahora Hemos hecho antes así Y hemos acabado aquí Podemos ir a la cobrería Dos por un lado y dos por otro Si no cae nadie Vale Vean, pues vamos Ah, ¿os acordáis del bug? Que no podías bajar a 200 Si Pues te veía ir a 126 así en el de costario Ibas a 170 Y eso no nos dimos O pues yo por lo menos no me di cuenta ¿Viene gente? Sí, pero a un ojo Viene bastante gente ¿Y por qué vosotros estáis al alto Y yo tan bajo? ¿Por qué me está dando al W? Claro que me estoy dando al W ¿Vosotros me estás mirando para adelante? Estoy mirando para arriba Yo no miro para arriba Yo miro para adelante Al frente a los Dizón ¿Te gustas? Muy más alto que los otros Yo estoy abajo ya Yo estoy a la derecha del todo Que no pide nadie Yo estoy abajo en el primer hangar que hay A ver si llego Yo estoy con Hed Aquí En la montaña ¿Qué te pasa, Hed? Estoy, estoy Estoy cambiando Cambiando las configuraciones Poniendo en vez de ultra High Oh my god Y uno por tres y por cuatro a la vez Madre mía Estás jugando en 720 Sí, sí, sí ¿Qué te pasa, Musi? A 80 FPS En el portal Me he encontrado un casco por tres y una por cuatro a la vez En el mismo sitio Dos escopetugas que llevo en el mochilón Oye, si podía así con dos escopetas ahí Sería la bomba Perdón Alguien me ha silenciado por allá Con un M4 Otra vez Yo no tengo más que... Ah, bueno, mira, tengo una escopeta Rabia Hostia, puta Vale, pues nada Barbacoa de Juan ¿Vosotros donde... Ah, estáis ahí atrás Estoy en la barbacoa de Juan Güey Vuelvo para atrás, tío Yo estaba tirando para adelante ¿Qué habéis encontrado algo de DC? Yo voy con dos escopetas, ahí En una en cada mano Yo casi Ahora, también os digo que tengo cuatro kits ¿Has looteado todo esto de aquí? El amarillo ¿Quién habla? Veo gente, veo gente En 200 por la carretera En 255, perdón Joder, tengo un problema yo con el puto brillo, eh No sé cómo ponerlo, tío, no es cierto Vale, la caseta está amarilla y no la has looteado Vale ¿Quién acaba de disparar? Yo no, eh A mí Dos pavos en 255 En 255 ¿Dónde voy a tirar el humo? ¿En gasolinera? No sé lo que es, pero por ahí No, la gasolinera estoy yo No tengo visión Tengo un AK aquí, por si alguien quiere En esta azotea Vale, ¿dónde estaban, Bussi? En 255 al otro lado de la carretera ¿Dónde está el humo? No sé, sí, 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 sí Ahí están Dos tiros lleva uno Está yendo hacia 290 Vale, tengo uno delante Delante de la gasolinera Voy, voy Uf, lleva ¿Se ha silenciado? Sí, está silenciado Voy a entrar por aquí, yo creo, eh Por donde estoy yo Sí, está yendo por detrás Viene otro aquí a mi derecha Ahí viene Lo que más queda es que nos flanquen Que sí, hombre, que sí Que ya, ya Que es esto más Joder, que no maría el pavo Venga, macho, pero lo que quise eso ¿Cuánto dura este pavo? Eh, 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 detrás, detrás Venga, hombre Cuidado, cuidado Ahí delante Está, está fuera Joder, macho No voy a dejar de decirme esta boca así, mía ¿Tiene más gente? Sí, sí Ahí viene Nosotros estamos a... Ah, va uno para Bussi Venga, tiene un escopetazo Confirmado, no veo una puta mierda, eh Buenísima Está Oh, mierda Tío Joder Mierda Pero no veo normal por la resolución, ¿no? Claro, claro Joder, no he matado a nadie Pero he hecho daño O sea, ese de... Ese que estaba detrás de la barra, Gell, ¿lo has visto? Sí, sí, sí Le he estado dando unas dos pies y nada, eh Y el tío no moría, tío Increíble Bueno, vamos a ver lo que tiene este tío Curaros, Gett, cuírate De hecho, Wistos, lo siento, eh ¿Por? O, Seth, no sé quién ha sido Porque me he equivocado, yo se he disparado a uno de vosotros Cuando he entrado a Bussi Había tanta mierda que ni siquiera me enteré No, a ti no, tú estabas en el suelo ¿Ah, sí? Sí, le he disparado por la ventana a Seth Gett, gírate un poco a la izquierda Puede ser, no lo sé Mira, Bussi, espera, que me pongo en tu cámara No, yo estaba aquí Mira, Bussi Según entras, date la vuelta Por ahí ¿Dónde está? Ahí, Wistos Perdón, a ti te dispara entonces ¿A mí? Sí Sí Me faltan balas del 5, chicos Pero no veía tu nombre, o sea Es que había ahí un follón Sí, sí, aquí ha habido un follón en un momento Que era por la resolución, yo sé Borrachos, caray Necesito balas del 5 en el S Vale, te miro porque en principio ¿Alguien quiere el silenciador de AR? ¿Alguien quiere el silenciador de AR? ¿A mí aquí en la carretera si tenemos un coche o algo que no? ¿Alguien tiene un guau? Eh, coche, todo terreno, venid, correr Vamos, vamos, para otro lado, para otro lado Para otro lado Yo tengo kits y todo Que si yo necesito, ¿qué? Tengo kits de sobra, eh Tengo 7 kits Yo necesito, eh Yo no tengo ni uno Vale, os suelto dos kits ahora No nos atropelles Te los suelto aquí ¿Tú necesitas también? No, tira, tira, tira Tengo uno, vao Joder, espérate que me ha hecho ahí un guau Ahí, venga, dale Vamos Dale, dale Yo te lo echarás cuando coge este carretero Coño, se me va a meter a ti Para la derecha, para la derecha, para la derecha Dios Toda vez empezamos con los pocos coches Aquí Izquierda, izquierda Madre mía Pero ¿dónde está? Ahí Es que me veía mucho la pantalla, tío Es que me veía como en la pantalla, no veo Es que no veo, en serio, por conducir vosotros Venga, dale No veo la carretera Sal, sal, sal de la conducción Venga, curaros Curaos, meteros un kit Es que le tengo el 50% Y no entiendo, tío Yo le he tocado el 50% y se ve bastante A ver, avísame cuando estés Ya, tira, tira, tira Mira, ahora sí, ahora sí un poco menos Pero, joder, mancha Pero ¿qué pasa con el brillo? Que no sé, que lo tengo por defecto al 50% ¿Qué amo? Yo, yo lo tengo a 60% Dependiera del monitor Claro, el monitor, la pantalla No sé Por dónde vamos, chicos Eso es que debes tener algo mal ahí, no tiene sentido O el brillo de tu pantalla Ah, sí, perdón, vamos a ver Vamos pa' aquí Pa' que me coman los bichos, qué mala gente Atravesa San Martín ya, directamente O sea, aquí a la derecha, ¿no? Sigue la carretera, sigue la carretera Ahí pa'lante Sigue, sigue Head, púrate Para Para, prena el seco No le vuelvas a dar al ese, ¿no? Hola Te estás metiendo un kit, ¿no? Ya está Vale Vale ¿Avisarte de qué? ¿Avisarte de qué? Dale, a ver Voy despacito pa' que te cures Sigue No, no, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue hasta la nube Cúrate, que te puedes curar En la piel hasta la nube Que llego a la nube ¿Pone? Sí La verdad es que sí Ahí mismo Cuidado Voy a hacer a la táctica Un kit que se ha ahorrado Ya está Ya está, para Un kit que se ha ahorrado, no El único kit que tenía Tengo Tengo más kit yo Tengo cuatro talla ¿Alguien tiene vendas? ¿Avisote a mí? No Nadie tiene vendas Vale Yo tengo unas vendas, ¿quieres? Vale UMP y cosas así, ¿necesitáis? Cosas de UMP Yo necesito el cargador Una culada de micro-uzzi Y balas Balas de UMP necesito a fuego Yo tenía ataco Balas de micro-uzzi Eh Te doy cuarenta ¿Esa es mi uzi? Puede ser Mira un coche ¡Eh! ¡Eh! Vale, lo bajo ¿Qué ha de pasar? Ya tenis balas Y cosas El Pau salió volando, tío ¿Qué es eso? Un SKS Aquí hay una mira por 4 ¡Hop! ¡Mierda! ¡Hop! De 105, por ahí, 110 Me están dando el coche aquí Aquí hay una mini, si queréis Pero yo que no me voy a coger Y el gusto sigue lateando Los cojones, ¿qué quieres que haga? Es increíble No, no, no te preocupes, ya te cobre, eh Tú no te preocupes Que no tenía, que no tenía balas, nene Yo no soy, que te están disparando, eh Que te están disparando, de 105, ya Ah, sí, lo veo Es de donde Ustia, no Hay otro más, hay dos más Joder Yo no tengo kitsch, ya Y el área viene ¿Te puede llevar el jeep? Coge el jeep, coge el jeep Vámonos Joder Sube, joder, puta Me siguen disparando, eh Me siguen disparando, eh Tirao, sí, sí Tirao por aquí No cogí todo lo que tenía el tío, eh No sé que me quedé un poco... Sí, yo tampoco Yo tampoco Cogí de munición que no tenía Que no, hombre, que no Vale Vale, hemos visto que les han tirado a Wiston y a mí Vale, hemos visto que les han tirado a Wiston y a mí Buah, estoy que están las colinas, tío Los vistes, ¿no? Tres ahí arriba Sí Sí, ahí estamos venidos Ya ni voy a mirar el replay Qué puto asco, tío Bueno, ya estamos aquí esperando aquí media hora para entrar Por algo Bueno, chicos Bueno Venga Que se os sea leve Venga, Wiston Chao Chao Ya no he tardado tanto Putri, ¿qué? Ya cambiaste la resolución y todo Sí, sí, ya está, ya está todo Me jode, eh Vaya mierda, tío Mira, nos acrebillaron hasta no más, eh A mí me está empezando a dar la cabeza, ¿sab? Pues tenían muy buena posición los hijos de puta Sí La mejor En la zona Joder Pagan Ah, más, fíjate, están todos al descubierto, eh Estaban disparando como unos putos locos ¡No me hubiese bajado del coche antes! Yo me hubiese dejado... Es que da igual dónde íbamos a bajar No, porque te bajas, te cubres y algo disparas Por lo menos te puedes defender Así nos han tirado del coche, no nos hemos podido defender nada Si llegas a ver cómo estaban el coche ¿Qué, os salís del equipo? ¿Por qué? Que yo estoy aquí en el lobby pescando Porque Wiston se ha ido ¡Ah! No me di cuenta tío, no dijo nada o si dijo algo? Si, justo cuando te has ido ¿Cómo si? Estoy pescando en el lobby que se me ha quedado pillado Pesca, pesca Es que como decías pescando yo entiendo que estás en el Inage Pero puto desmadre chaval, como es Dios No paraba de andar de hostias tío, uno detrás del otro Hombre eran tres pavos, disparando a placer a un vehículo Tiro al pato Creo que tenemos que hacer esas cosas también Ponernos en altura Y disparar desde ahí Pues si yo lo quería hacer, yo siempre busco la altura en este mapa ¿Crees pescando? Si Joder Voy a salir, a reiniciar Un poco Es que está, está súper petado de gente tío Ya estoy, ya estoy, he reiniciado el lobby y ya estoy ¿Está? Invitarme Invítalo de Gutry o lo invito yo Ya lo he invitado Ahí, muy bien 3-man squad Hasta antes de tiempo Gutry, que estás tú conectado al stream No No, no, yo aquí estoy como para ver algo Y yo Tengo mala conexión aquí ¿Estás tú, Musi? ¿Qué carallo haces? Jajaja Jajaja Darte un espectador, yo que sé Jajajaja Un espectador llaman a dos, y a tres, y a cuatro Claro, claro Prima, te quejas Me cago en Estoy con el portátil Lo tengo ahí muteado, en segundo plano Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? No entiendo este juego tío ¿Qué otras veces tengo que dar a ready tío? Jajaja A ver, es porque he cambiado primero lo de 3-man squad Y luego lo de primera persona Mira, está muy claro Es porque yo he sufrido Lo que no está escrito con el puto de server Y ahora os toca vosotros Jajaja Y es así, es un hecho Va, va, va Va Ah, otro juego así parecido a este tipo de entorno De que las cosas Que tú dejas por ahí Están en la misma posición, ¿sabes? No se desaparece A cabo un rato y tal Es todo en tiempo real El arma, el arma 3 El arma 2, 1 Ya me han hablado bien Pero es muy táctico, ¿eh? Ahí... Va gente a jugar Gente que tiene Noción de términos militares Es que flipas, ¿eh? ¿Ahora cuantos espectadores tienes? ¿Ahora cuantos espectadores tienes? Te escucho, tío ¿Ahora cuantos espectadores tienes? Cero ¿Dónde vamos? Pues ya, presión No puede ser Sí, a mí me sale cero Bueno, presión Venga Calentar Olipoca Se lo escucha todo de abajo, tío ¿Almácenes? ¿O que no? Tiene una parte Las putas piernas de Wooter Balanceando, ¿sí? Tienen aquí, ¿eh? Almacenes Tía, Kark Vale, me baje Lo voy a rematar Está disparado ¡Velo! Venga, que me he quemado Venga, que me he quemado un puro, tío Oye, G, ¿tú sabes cuál es? El... Me cago en Dios Vamos Voy a morir Este tío no tiene nada, ¿eh? Ya looteaste todo, ¿eh? ¿Tú? Vale Chicos, me viene persiguiendo uno por detrás y no sé si tenéis... Pero como tenéis gente y me esté viendo, me van a matar Mirad mi vida Me viene persiguiendo uno por detrás por 3, 30, 3, 35, 3, 50, por ahí en esa franja Norte, Norte y Norte Creo que vi la cabeza... Ay, no, no Ya pasó de ti, creo Pues espero, ¿por qué? Pues ya no te... Eh, la pregunta, ¿me podéis contestar al...? El lineaje 2 que es DirectX 9... Puta idea Vale Nueve, creo ¿Nueve? Es muy nuevo, tío No sé si ni siquiera tenía DirectX, ¿oíste? No sé si OpenGL Es posible, a lo mejor Joder que haya sido OpenGL Bueno, ¿qué? Podemos que vivir por cosas, tío Vale, está viniendo uno aquí, ¿eh? ¿A dónde? Vamos a almacenes ¿Tumbao? Tiene que haber otro, ¿eh? Espera, espera, no te tomes ¡Eh! Me acabo de andar No sé de dónde, pero me han dado Por detrás, aquí, por este almacén donde estoy yo Viene uno por detrás Estoy jodido, ¿eh? Viene, viene por aquí ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Directo? Sí A ver, venía aquí No tengo más Ed, cógelo tú, que yo tengo dos vendas más Yo no tengo nada Y estoy... ¿Ha caído directo? Sí, este sí El mío no, pero claro Lo he rematado Lo he rematado ¿Dónde los mataste? Aquí está Tiene dos kits, bebidas... Todos en el mismo sitio Todos en el mismo sitio Gol Estoy yo ahora Bueno, coge tú y yo... En todo el caso, me llevo una bebida Y un kit ¿Un kit? Sí Llévate tú el otro Si no, el... El musy Cógete la M16 Tengo... Bueno, vale Dejo la UMP en el suelo entonces Mierda, no tengo mochila, tío Acabo de dar cuenta Algunos de estos que... Hay una del dos en el almacén del fondo Voy a cruzar, eh Almacén del fondo ¿Qué almacén del fondo? El otro El otro, el siguiente Mochila del uno Gente, sigue saliendo que solo tienes... Cero espectadores Cero ahora sí Hace un momento ya había uno No sé lo que era Pues si... estoy desde dos ordenadores, tío Viendo Se corta yo que sé Está loco Ay... 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 Por dios Es por el culo No voy a andar aquí gastando... Claro que no, tío Pues es que te dije, tío No... No te pierdas el tiempo con eso Ah, bueno, yo... A ver... Uno ya más dos, ya te he dicho Oye, ¿es otro salado mío? No... ¿Soy yo? No... Soy yo Musi Joder, qué susto Susto... Está cagao... Está cagao... Pero vivo además Aquí hay una mochila del dos Ya la tengo Lo que quiero es un casco O sea que... No murió al instante el otro, ¿no? Habías dicho tú El mío no, pero el último sí Es posible que a lo mejor se murieron todos Yo dejé un WMP ahí atrás, eh Por si alguien necesita O quiere Mira, sabes... Tengo ciento y pico FPS... Pero parece que va peor que ve... Que ciento y pico FPS ¿Has pasado alguna vez? Sí Constantemente Parece que tiene más, pero... No, la verdad es que yo voy a 60 estables ahora mismo Es que parece que tengo menos, tío... De los que... Me marca... No sé... Es que me da una sensación súper rara, tío... Casco... Casco... Chaleco... ¿Tenéis todos? Aquí el chaleco del dos No, ya tengo Aquí alguien tiene Lo que estoy buscando es... Casco del... Yo no tengo, eh... Casco ni chaleco Está aquí en la casa donde acaba de pasar... Casco el chaleco... Uff... Va súper rara, tío... Pero aquí ha caído más de una parte, eh... Debería, ¿no? Yo creo que sí Y los AFK también Jeje... Y gas... Coño A ver, a ver, a ver... Joder Cuántos kits, chico Tengo... Cinco ya Me aburro, tío ¿Dónde está la gente? ¡Quiero matar! ¿Es tú o sí? A ver Uy, sí, ¿qué estás haciendo? Estás premiando por dos equipos Ah, ¿sabéis que la DP y esas armas que tienen trípode se ponen? ¿Cómo? Mira Yo tengo la DP-28 que tiene trípode Si me pongo aquí en un borde de un muro, pues también se supone que actúa el trípode ¿Me dejáis hacer una ráfaga para comprobarlo? Depende Con que no me apuntes a mí Viene la nube Ya tenemos que ir ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Me cago en la puta! Esto se mueve mucho Joder, qué susto me has dado, cabrón Bueno, a ver si encontramos un por dos o eso Mira, hay una SKS aquí si queréis, ¿eh? ¡Pss! ¡Marco! Aquí hay una escarele Sí, pues prefiero la escarele Y una mira por dos No, ya tengo Bueno, igual no hay que seguir loteando, ¿eh? Igual hay que marcharse Yo creo que sí Aquí hay que marcharse ¡Mirchers! ¿Qué es eso? ¿Muzy? Ah, bien de puta madre ¿Qué está? ¿Las ruedas pinchadas? No, las vallas no se... ¡Ah, sí se estrelló! ¡Ah, sí se estrelló! ¡Bien cago en la puta! ¡Qué mierda! Yo mataré a las SKS ¡No, no hay más SKS! ¡No jodas! ¡Mija de puta! ¡Qué cabrón! A ver, AFK Killers, vámonos ¿Qué estáis? ¿Qué cabros es, tío? Pobriños Déjalos morir Tío, en serio, Borcast es el coche Tío, pero ahora qué hacemos, tío No tenemos ni coche ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos, eh? ¿Una granada? No, no tengo Bueno, pues yo voy andando Aquí tenemos una mierda de vida Babones Yo por eso no estoy yendo a la pana Yo tengo dos kits, eh Yo tengo cinco, ven pa' acá, Busy Sí, a buenas horas Busy va Va en busca de... A penecer Seguro que encuentras algo por ahí, ¿no? Yo soy gilipollas, me pongo a disparar a los AFKs con el arma esa Con el punto rojo, teniendo una mini con una mira por cuatro, ¿sabes? Hombre, nunca te tomamos por buggy muy listo, no te preocupes Ya, no, ya, ya, ya Hay un buggy ahí Ya, ya Sabes quién va a coger el buggy y se va a pirar, ¿no? Sabes quién va a morir, ¿no? O... Es cierto, usted además se va Busy, tienes un jeep aquí Lo voy a marcar Marcado Busy ya está en la zona ¿Ya estás? Poco a poco Bueno, voy... Ahora se supone que las vendas te las puedes echar mejor En el coche Ya rechazas Ya estoy Y la bebida, fíjate Está haciendo y me la estoy tomando Perfectamente Me la he tomado, de hecho Viene la nube Va a hacer popita, Musi Busy No sé Voy, voy Nada, que tiene coche Oh, sí, sí ¿Se le debería poder apoyar hasta encima del coche? No Iba a ser bueno eso Tío, eso tiene que mejorar Tío, eso tiene que mejorar Porque el Battlefield, yo sé que te cuentan Si, cualquier sitio Si, es verdad Debería de poder Debería de poderse Ufff Y cuando tengas una Si 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 el Battlefield lo detecta El arma lo debería detectar, ¿sabes? Esto es una carrera ya Es mi presión A aumentar la velocidad De los jeeps, tío Puede suponer que sí No te vayas Puto coche, no te vayas Granada Voy a mirar todas las armas Los tengo Vale Al principio esto ya está A ver, ¿a dónde vamos ahora? A ver 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 ¿De qué? No tengo ni chaleco Del 7 ¿Balas del 7? El 7 Joder, tengo yo 200 Te doy algunas, tío De las de... De Franco Hoy con 16 balas, señores Y no tengo nada más Toma, he soltado 55 antes Joder Me va acá, anda ¿Dónde estás? Ven, toma Mira, te dejo unas 20 aquí Ahí él ha entrado Y curaciones también necesitaría Yo tengo un kit Y dos analgésicos Bueno, bueno No os quedéis ahí Busy No puedo dar eso Bah, mira el paso Sí, sí, sí ¿Andando? No sé Nos acercamos Por lo menos a medio camino Así por encima del monte este Y ya está Y vamos ¡Eh! Pst, cabullos ¿Y quieres parar ahí? Pues sí Pues sí ¡Otra! ¡Eh! 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 ¡No, gracias! Te lo voy No te oía con nosotros ¿Por qué ha desaparecido la zona roja? Esto es sospechoso ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? Cuando hay alrededor de 20 personas con vida Ya no hay zona roja Sí Esa lógica Haces pan panante Sí Claro Hay 21 vivos Vamos Resistéis en puñaduras o algo ¡Vamos! Ya lo pillamos ahora cuando entremos en una casa Estamos fuera del área ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Al puto medio! Vale Ahora sí que se va ¡Uh! Esto... Esto es coche rally, ¿eh? Bueno, nos vamos a encontrar con todo Dios ahí Estaba claro, hermano Está arriba, ¿eh? Está arriba, ¿eh? Sí ¿No más? ¿Cómo pasa? Entra, entra Hay otro Hay dos Pásate, pásate, pásate Le ha llegado una moto ahora, ¿eh? No, no, no No, no, no ¡Uh! Pues sí, te quedes Avísame cuando esté, ¿eh? Yo si baja te digo Han tirado una granada justo abajo de las escaleras Me va a matar, ¿eh? ¿Y qué? No puedes dar una vuelta, ¿eh? Ajá No puedes dar una vuelta, ¿eh? Ahí va otra granada. Menos. Para arriba, nuestra 1. Cuidado que igual te has reventado la puerta de la espalda. Sí, 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 por eso no estoy ahí. Bajo. Qué divertido, de pesar que se murieron todos. Están en la casa de la gente. No tenemos uno arriba aún. Ya. Están en la casa de enfrente, ¿eh? Sí. Arriba, en el barco. Vale, mirándome. No, 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 no. Que... espera, voy a intentar darle. En la casa de la derecha arriba en el balcón. Oh, me ha tirado una piña. Venga, tío, venga, tío, qué falso, tío. Es falsísimo, tío, lo de las balanadas, tío. Vale, ¿dónde está? Delante, en 250. Es que no sé en qué casa estás diciendo. No, en las casas, mira, en la casa que tienes... Ahí, 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 en esas, en la derecha. Hay unas casas Esa es La otra La otra La de la izquierda O sea Están acercando Venía por ti Son tres, ¿no? O sea, dos y el tumbao Ah, no, es el tumbao Casi 48.38 Joder Y lo de las granadas es muy falso, tío Me ha caído la granada Y estaba casi entero de vida Costeado y todo Tío, ahí Les han subido el daño y el radio Es que el Centro, centro Es mi jodido Sí, sí Yo, vamos Es jodido Pero es lo que mola, tío A mí me mola A mí me mola Ya, pero también Eso es lo mismo Que si vas a Te echas a En el colegio Y esas cosas Caña, tío Caña aquí Vale Pues entonces Nos echamos en colegio Como quieras Claro, ahí Quieres ir rápido Vamos ahí Vamos sigilo A mí no me importa Morir rápido Pero y si no mueres rápido Y lo ven que te quedas Si matas a todos los que hay ahí El problema es ese Es que como vamos en equipo Ir a lo loco No mola Porque los demás Quedan así Un poco jodidos Esperando y tal ¿Ves? Que es la putada A mí no me gusta hacer esperar Este juego es así Yo de las 1300 horas Que tengo echadas Habré estado esperando 600 Y por no decir alguna más ¿Cómo más? Pues este juego es así Y es lo que hay Y que Pues que acente las condiciones Del juego Es lo que toca Yo no te voy a hacer Yo no te voy a hacer Que ahora mismo Con 16 tíos te mates A ver Rayaos Vamos ¿Quién está ahí? ¿Qué me falta? Ah, señorito Gutri No, yo estoy Ah, muy sin falta Gutri está haciendo lo mismo que yo O sea que deja de Ah, te he dejado mal No sé El tío de repente se cortó Y no lo escuché No sé No sé No sé lo que has dicho Me voy a ir al lineaje ¿Por qué? No, hombre, no Me voy a ir al lineaje No Que no, hombre Que no Hoy toca la putada Tensa Sin crasheos Pues ni nada Joder Por fin Por fin Ya 60 frames Por segundo Bueno A ratos A ratos Yo te iba a decir Yo a ratos Porque ahora mismo Voy a 38 Sí, pero de repente Sube a 63 Y tú te das una alegría A ti A mí ¿Qué se rompe la caja? Ah, por cierto Ya se han quitado El clima de lluvia Y el de niebla ¿Y eso? De momento No los van a meter Se conoce que no gustan mucho No quiere ser, tío No quiere ser Pues porque se conoce Que no gustan mucho ¿No lo has oído? Estas sorderas ¿Y eso qué? Voy a ver, eh Voy a dar unas hostias Al otro rinolaringólogo ese Que te mire el ligadillo Y el oidiño Ya, ya ¿Qué te has suscrito al canal? ¿No sí? Yo me suscribí hace siglos ya Al Twitch, dices Sí Ah, no, espera El de YouTube ¿Te has suscrito? ¿Te has suscrito? ¿Te has suscrito? ¿Te has suscrito? ¿Tienes en YouTube también? Sí, lo puse todos los Suben todos los vídeos Ah, ese no No, pregunto Porque no sé si Si alguien de vosotros fue Fue el que ha suscrito Yo tengo un vídeo En mi cuenta de YouTube Bien Y yo cuatro ¿Dónde vamos a todo esto? La ilola 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 ¿El gente ha saltado ya? O sea, que de YouTube Que prisión No, no, aquí, aquí, aquí Baja, baja, baja ¿Dónde vas? Ah, vale ¿Mussi? ¿Mussi? Hay musisín Vas a caer en el mar ¿Dónde está la llave? ¿Mataril? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Buah, chaval Unos de cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez personas caen en... ¡Hala! Venga, bajos Hasta luego Me voy al pol... No, no, aquí... Ah, no, no Aquí bien Me refiero a prisión, joder ¿Qué ha pasado? Aquí acabamos de morir, eh Que lo sepáis No, hombre, no Aquí no viene nadie, ¿no? No, no, aquí no En prisión Pero aquí acabamos de morir ¿Quién te calles, coño? Que ya lo sé, cojones Que prisión cae diez, tíos, hombre Es que... Dios mío, es mi arma, es mi corazón Cabecilla loca, cabecilla loca Me llamaba No, no hace falta que lo jures Me echaba patadas de clase Te echaban... Me echaba patadas de clase Por no callarme El puto zarragua Bueno, ya tengo una carca Solo me falta una mirilla Y yo una UMP Hostia, verdad que aquí no tengo... ¿Vosotros sabéis la paz y la relajación Que es jugar al puff Escuchando la música de fondo del... ¿Tienes el lineaje abierto? Que pavo Tengo dos lineajes abiertos Gua, chaval, estás loco, tío En los momentos de... Estoy en execution Ah, ya looteaste este sitio, ¿no? Eh, me disparan ¿Por qué disparan? En mi casa, en mi casa había un tío ¿No lo jodas? Sí, sí, sí Corre, G, corraaaay Hijo de puta ¿Y por dónde ha venido? ¿Dónde está? ¿Estás muerto? Por hablar, es que... Yo estoy... Pobre... Voy a pegar rastro aquí Como el lagartico Dentro, dentro Bua, chaval... Tienes que ver el replay De lo... De cómo lo maté El pavo me va a disparar Y justamente antes de que me dispara Me agacho A mí, porque me ha pillado por detrás Pero era muy malo, ¿eh? No sé si hay otras personas En el otro lado, ¿eh? Estaba hablando No he oído nada ¿Habéis estado aquí? He sido yo, sí ¡Ole! Me ha traído un casco de dos Te lo he robado No, no... Estoy jodido de vida Lo siento mucho lo que hay Sí, sí, pues sí No te preocupes No tenéis vendas No tenéis vendas, pavo Sí, sí, toma, toma A ver, esta casa Pero ya looteaste esta casa, ¿no? Sí, claro Señorito Bueno, pues nada Lo he hecho ¿No estarás tú conectado al stream de nuevo, no? Sí, creo que sí En alguno de los dos lados Creo que sí, sigo conectado No me acuerdo dónde, pero sí Volven Pues... Vamos a prisión, ahí Vamos a matar a la gente Ninguno de vosotros tiene una mira, ¿no? No Hostia, había un coche ahí Tengo una culata táctica de M416 Y 28 balas en la recamara de la UB Ah, tenemos moto Con sidecar Vámonos Vámonos, que nos vamos Un pavos ha pasado el Super Mario en 5 minutos 27 segundos El récord mundial, chaval Las casas ahí al fondo No están, están sin lootear, vale Vamos Vale Vale, caña Que joder Acabo de pasar Y por qué no estamos muertos Y si os digo que se me ha quedado el correo automático ¿Qué? No entiendo nada de lo que acaba de pasar, tío Yo tampoco he entendido nada Nos estrellamos de repente más tarde Con un cierto retardo Y se rompe la puta verga Que puta mierda de juego, tío Algunas veces No había emparchado esto para que fuera bien Madre mía No tengo ni una escopeta, chaval Lo mejor es que ya habéis le ha looteado todo Y la moto ya echando humo, tío En serio Joder, putos lagazos Buah, la moto quedó Fina, eh ¿Tenéis arma? Yo tengo escopeta y la carca Pues... ¿Quieres una mini? En vez de la escopeta No Quédate con lo que tienes Dáselo a Musi si no tiene nada Tengo un escareble, sabes Toma, G ¿Qué? Ah, por cierto Dejo esto en el suelo Deje verticales y cargadores ¿Dónde? Ahí, delante, al lado de la moto Aquí Aquí debajo Debajo mía ¿No lo ves? Joder No, no hay vertical Ah, no, que sí, pero que no hay vertical Ah, eso lo llevo a Musi Hijo puta Venga, te doy otro Yo no me he llevado nada No, que no No, que no Igual se ha buggeado Se ha buggeado Si, se hace un momento leía El tabulador estaba ahí Bueno da igual, vámonos Venga, pijones Yo tenía el mío Yo pa' que quería ver mi cá justice Igual Lo he encontrado ahí Bueno, ¿dónde está la mitad, John? De la hostia esa. De puta verga de mierda. Bueno, ¡uh! Estaba, estaba, estaba escrito. Escucha, estaba más que escrito. Esa moto era nuestra moto. ¡Joder! Espera, espera, espera. Cámara de muerte, por favor. ¡Joder! Salimos desde casas amarillas. Hostia, chaval, qué bueno. Además, pongo el mapa. Es que no se ha visto, no se ha visto. O sea, no se ha visto hasta que los nos hemos comido. Es que además, puse el mapa un momento. Yo solo un momento, solo un momento. Y en cuanto quité el mapa, de repente veo... Hueco y puta piedra. Y ahora medio del tiempo yo. Ya me escuchaste y digo, ¡uh! Es lo único que se ha escuchado, ¡uh! Y creo que es la primera vez que me estrello de una manera así y que la moto se haya explotado por completo, tío. Joder, mire que teníamos cosas interesantes, tío. No me jodas. Ya, yo no tenía ninguna mirilla. A ver, de Alacar, tío, y teníamos armamento interesante para matar a gente. Sí, bueno, tú y yo no teníamos casco, ¿eh? Nos iban a reventar. No sé cómo lo ves. Joder, qué pena. Joder, qué pena. Joder, qué pena. Joder, qué pena. Estuvo bien. Me gustó. Joder, qué pena. Dale a... Más radio, tú. Sí, sí. Es que se me ha... He tenido que reconectar. Joder, qué pena. 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 Pues sí que era dura la piedra, ¿eh? Sí, tío. Joder, yo me acuerdo de la primera vez que morí así. Lucy, ¿te acuerdas? Sí. De repente, cayó solo en un lado. Cojo a la moto ahí todo feliciano, oído un de estos. Y se me cae enganchada con unas... No. Unas estanterías metálicas. Y explote. ¡Brrrr! ¡Pum! Jajajajaja. Y sí, o sea, me pilló... Explote ya cuando estaba... Bajado de la moto, pero... Pero la EGUT ya no está. Madre mía, chaval. Desmadre, nano. Desmadre. Bueno, desmadre, desmadre. Qué... Qué nos viera, eh. Qué nos viera, eh. Eh... Otra vez el bug de que nos suelta todo será bien. Buah, chaval. Venga, a matar. ¿Pero dónde vamos? A prisión. Vamos. Vamos. Ya va gente, eh. Bastante. Bueno, no. Pues aquí, aquí al lado, aquí al lado. Gira, gira, gira. ¿Has ido de dónde? ¿A minas? También va gente. No, ya lo sé. Pero es que... Prisión me queda tomado por culo, tío. Ya está bajando gente ahí. Aquí... Cae poco. Unos... Unos cuantos pelagatos. No, vamos a prisión. Que todos los de prisión han cambiado de... A prisión va uno. Y los que hayan caído ya. Bah, ya... No da tiempo, tío. Yo ya estoy aquí abajo. Jajajajaja. Buah, me salís en prisión. A ver. Si tengo aquí un tío. La gente me aparece y me desaparece, tú. Yo voy a correr por la carretera, así como que no quiera la cosa. Nos paso a buscar y nos vamos a tomar por culo. Chicos? Yo estoy viviendo con el perrilla, o sea que... Me voy a... Tengo coche, tengo coche. Yo estoy en el monte. Me voy a joder a la carretera. Vale, voy a esconder aquí el coche, eh. Después voy a esconder a mi lado. Soy un chet. Soy un chet. Ahí estamos. Mira... Me voy a ir lo más al norte posible, eh. Voy a mirar. Chet. 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 Es que ahora mismo hayamos donde vayamos alrededor va a haber gente y no tenemos armado Vengo yo de ahí muy si ya habia gente Vayamos al complejo penitenciario federal Bueno pues nada partida Es que yo si que hubiese cogido el coche y me habrido Ah pero ya os salisteis No 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 te cagues wey No tenemos nada y estabamos con un coche esperandote Pero como no vienes pues nada No te cagues wey Es que estoy aqui looteando Y no hay ni dios Bueno pues ha caido bien de gente eh Y es mas estoy delante de un escarele tambien Dos escareles Habia algo aqui dentro? Una recortada y una escopeta ahi Aqui Muerto No mames wey ya te mataron Si tio Su compañero Ahi viene otro Para hacer 5 Una pistola Un casco Un casco Un casquillo Un casquillo Un casquillo Vamos al tambre Ay ay guijón No mames wey Que puta que me lootean Hola chingones Hola chingones Hola chingones Que susto mas la guadri Buah Buah Aqui arriba hay gente No no Como que hace? No 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 Hola Hola ¿Hay gente o no hay gente? No Que quieres? Que venga la gente Lo esta deseando Si era que viniera la gente ya sabe lo que hacer, hombre Por eso Igual si que hay que llamar a la gente, ¿no? Si de escopeta tengo solo 5 balas Gente llamada Mira, hay cosas aquí, tú No pasa es pipa, así Joder, me lo sabes tú bien Puta mierda de bug, tío Ah, mira, tienes una vida ahí dentro Madre, había un festival aquí bueno, eh Eh, Gutri Tenías una vida ahí dentro, lo pasaste Ah, va, si da igual, si Hostia, mira cuántas cajas Joder, que se ha habido festival Joder, que se ha habido festival Joder, que se ha habido festival UMP Pero al final queda alguien vivo No sé Pero yo me he encontrado una por 4 y todo, no te digo más Y se le ha puesto a la UMP con dos cojones Pues hay 9 balas de UMP ¿Nueve balas de qué? Eh, 9 Mira otra, mira, por 4, Gutri, para ti Y otra UMP Ah, pero te estás tomando en serio la partida No Mira donde tenemos que ir Y esto es muy cerca del... del área El... del... Ah, me la ha visto, Gen Si ¡Ah, era por mí! Tiene una SKS Mira, mátalo con el Winchester No veo una mierda, eh. Bájate la resolución. No, la tengo 1.80. Bueno, no sé dónde está el tío. Está ahí arriba. Venga, tú puedes. Si no lo he visto. No, ya no puedes. ¿Dónde estás? Es que ni lo he visto. Tío. No, está ahí arriba. No, no, ahí no. ¿Ahí? No, para otro lado, para la derecha. 150, 120, entre 120 y 150, por ahí arriba. Lo he perdido de vista. No sé dónde está. Ahora viene hacia mí. No. Viendo el área, el tío se va a ver a pirar. Bueno, Butri. Hasta otros días. Ya. No puedes borrar. Vas a morir. Hoy vas a morir. Muerto. Cuánto tarde en bajar la vida, ¿no? Y... Se... Ahora es todo tuyo, Musi. Yo me pregunto Coña, se sentía aún por aquí Ah, buscando coche En una moto Y en esa dirección Va a hacer el puente Está subiendo por la mina ¿Qué dices? No sé, ha parado por aquí, eh Ahora, estaría bus recogiendo a alguien Ah, el tío ese que no estaba disparando antes, a lo mejor No, no, ya se piró No, no, ya se piró No, ya se piró Ay, madre mía Se rompe solo el hombre No, ya se piró No, ya se piró Aburro ¿Quién quiere? Si no tengo granadas para matarme ni nada Ahógate Mira, gel ¿Ves este poste, no? ¿Lo ves, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se sube, chaval, para arriba, al lado de aquí? ¿Qué? ¿Qué ese poste eres tú? Sigo sin escucharte, tío Solo escuché balas Oh, pobre niño Morrachos Tenemos tres personas Pues parece que no has revelado en el bug de la vía No No O a lo mejor lo hacen aposta Y me está tardando mucho No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, también, de vez en cuando una partida de estas Sí, hola Surprise, motherfuckers ¿Qué me perdió? Estaba en el baño Mierda Bueno, cambia ahí la... ¿Por qué tenemos squads? Puestos No sé Hay cosas pequeñitas que lo tienen que arreglar, ¿eh? ¿Qué falta? Alá Será, puerco Cochino, cochinote, ¿no? Como el resto Ay, qué cochino Que cosito Bueno, Mursi A ver si matamos algo esta vez, tío Claro que la puta, tío Lo de la explotada de moto, tenemos que clipar Hostia, no apunte a que minuto era, tío ¿Os habéis dado cuenta que el último que está muriendo últimamente es el hijo, eh? Eh... ¡Sí! A ver, lo de la moto fue entre minuto cincuenta y minuto... Moto ¡Bum! Voy a empezar a apuntarlas, tío Bueno Oye, no es por nada, pero nos está tocando mucho este mapa, ¿no? Bien, bien, bien Pantando, pantando, aquí No sé qué es decir Puta, yo qué sé, no hay igual Ahí nunca... A ver, será una mierda Pero nunca acá Guay... Qué mierda es eso Vamos a ir con los... Ya han dicho que será una mierda, pero no importa ¡Buey! ¿Sabrás? A ver... Hay dos... Hay dos poblados aquí Va a ser largo Voy yo al de abajo, al que están más hacia el norte No sé Ya, pues va... ¡Hostia puta! ¿Pero dónde fuiste? Que dónde fui... Que hay tres tíos aquí Sí, pero fuiste a la puerta de abajo, ¿en vez? Sí, por eso... Pero que hay tres tíos Pues... Nada... Diviértete Con un arma, ¿eh? No, no... Qué cojones... Me he dado la vuelta Pues cuando dijiste que aquí no hay nada Pensé que estabas de broma, pero de verdad No hay nada Ni una pistola Encontré una mochila Puedo darle de hostias con una mochila A ver qué tal sale Ya, va... Espero que ellos... Tampoco tengan nada Pues sí que... Sí que laggea esto de mierda ahora Ah, disparad A mí no Bueno, encontré una... Encontré un... Un casco Un casco Ah, bien Y ya está... No tengo nada más Lo veo ahí andando por ahí al fondo, tío Pero paso Pues... Nada... Yo voy hacia Musi Musi Marcha atrás Jajajaja Hostia Yes, sir Yes, sir Oh... Yes, sir Bueno, en tal caso... Hostia, chaval... Tenemos que ir hacia la carretera pero cagando leches Encontrar un coche pero cagando leches Recordadme que no elijo a yo más, eh Es que siempre que elijo a yo, tío, digo una puta mierda de sitios Dices, tú lo que quieres es probar sitios raros, tío, ya está Claro, a ver, yo quiero conocer el mapa, tío, nunca había estado aquí y ya está, ya sé que no hay que estar aquí Sí, sí, de qué mala manera Ahí está Gutri Cuidado Hostia, qué hostia Hola, ya podéis venir donde mí, que yo no subo más Hola, ya podéis venir donde mí, que yo no subo más Oooooooohh Y yo bajo sin quitarme vida, eh Toma, golpe Gracias ¿Cómo has subido hasta aquí? ¿Cómo has subido hasta aquí? Vale, por ahí atrás, ¿no? Sí ¿No ves las marcas? Sí, marcas de... ¿Eh? ¿Dónde estáis? Hostia, estáis ahí arriba Hostia, ¿cómo coño habéis llegado ahí arriba? Conduce tú, que tú has subido aquí, yo no sé si No, pa'lante no, pa'lante no Pa'lante no Buah, chaval He visto mi muerte Mira, voy a clipear esto también, tío ¿Lo has visto bien? Sí, 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 perfecto Una hora como esta, no se me ha quitado vida el coche tan rico Para ser conductor de primera Acelera Acelera Yo cuando caigo así, lo que hago es acelerar Para que traccione el coche Y funciona a veces, ya ves ¿Estáis en ese coche o looteamos aquí un rato? Estamos un poco lejos, ¿no? Estamos un poco lejos, eh Sí, pero bueno, a ver Un arma no vendía más Yo tengo que lootear también, tío, que no tengo nada Nothing de nothing Nothing de nothing Nothing that matters Nada más Nada más Tranquilicete, hombre La mamba esta me está poniendo todo loco, tío Parece que me estoy metiendo aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Me disparan ¿Nos roban el coche? No, no, no Nos han pinchado el coche Y se llevan el otro Pinchado Se llevan el otro pinchado ¿También? Sí ¡Hijo de puta! Mal parido Gonorreyko Hijos de puta Busca, vas a morir Hijo de la grandísima puta Tú vas a morir Hablando de puta A ver Sabe ¿Qué tal? Oye ¿Qué tal? Pinchado Si Tengo un casco por dos, lo dejo aquí Solo hay vendas aquí Y escopetas ¡Escopetas! ¡Escopetoncios! A ver es que sí ¡Joder! Tiene momentos de lagueos también Pero bueno, el coche que tiene, ¿todas las ruedas pinchadas la nuestra? No, solo una Nos da para movernos Como yo a él le he pinchado una de atrás, que... Se ha cagado ¡Joder! ¡Joder! ¡La gran choncha! Estoy agutri ¿No luteas todo o sí? No, no luteo todo, no ¡Joder! Es que no sé si te has dejado vidas o algo así Y mira, bueno, una vida Miren, vuelven ¿Quieres apostar? Va en la zona de Musi, ¿no? ¿Han parado? ¿Han parado? Se lo baje, eh ¡Mos dos! ¡Mos dos! ¡Me he puesto a caldo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya tenemos coche ¡Por pararos! ¡Por pararos! ¡Pringaos! Chachi Si os venís de gallos, os las habís llevado ¡Listillos! Es que vamos, han venido gallísimos, tú Sí, sí ¿Pero cómo vienen así? ¡Tos locos! El área La nube Bueno, tenemos coche Encima no se han traído coche nubo A ver, ¿qué hay aquí? Pero yo he ido a una moto también Hay una moto también, sí Sí, sí, la moto está ahí adelante Me cargué al tío con el escopetaco, tío Al que estaba aquí en el coche, ¿no? Y del coche también Me maté el del coche Claro, porque al del coche cuando Al del coche cuando se ha pegado contra el muro Lo he dejado yo, fino Pero fino ¿Ha dicho what? Bueno, pues ya que estáis ahí loteando Me va a echar Ya no hay nada más No, 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 está moviéndome el coche ¿Balas de micro-uci? Tengo algunas balas, te las puedo ir después Tíralas ¿De mientras que está ahí Woodridge? No, pero es que yo os estoy esperando Yo voy a ir con la moto No voy a ir ahí atrás en el coche Ah, vas a ir con la moto A ver, marcamos dónde vamos Yo qué sé, vamos a entrar por aquí por el fondo Pero... Pues aquí, mira, a ver, Hexi Cambio de coche Cambio de coche Eh... A monte nuevo ¡Vamos a mi lado ! ¡Vamos a la moto! Todo lo que se ha colocado Se va a la moto Tiene que pasar por medio Quiero ir por donde va eso ¿Dónde va Guthrie? ¿Cuánto nos queda? ¿Queda mucho? Nos queda un poco, sí, yo creo que debería de jugar Joder, ¿cuánto tardo en parar, no? Déjame, déjame a mi cularme, también El coche se puso a andar, tío Casi me malo Dale, dale, que solo tengo que atacarme Hasta que tengo más puertas Pues les he vuelto finos a los tres Sí, sí, sí No se lo esperaba Se han bajado los tres de todo Además fíjate que el otro, el del coche Vino a por mí con el coche ¡Hostia! Uzi, digo Guthrie Juro ¿Vas a seguir en moto? Ya has tenido suficiente, ¿no? Sí, sí Es que de repente le da un toque al espacio Y... Justo ¡Hostia! ¡Hua! ¡Hua! ¡Horraitería y pintura! ¡Desgraciado! Jajajajajajajajaja ¡Mierda, chaval! Es que estando así con esta visión, tío No había lo que... No, pico. Está disperso. Es lo que tengo para ti. Muérete, muérete. ¿Quién es atrás? Balas del 9, porfa, plis. ¿Tenéis un arma de francotillador? Tengo. Tengo 50 balas aquí abajo. ¿Tienes que iría a aparcar? Tengo por dos. Toma, J. Para que no sepan de dónde disparas. No, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya tengo. Quedatelo. Es más, tengo compensador de SR si alguien necesita. Bueno, pues movámonos otra vez de nuevo. Yo no conduzco. Bueno, vale. No, no, no. Conozco yo, entonces. Musi, que tú te gustan mucho los árboles. Métrate para atrás. Venga. Pero en los árboles me encuentro gilis. Se nos cierra el área de nuevo. Bueno, nos vamos al valle. Por ahí. Minas del valle. Nos vamos por ahí arriba. Está un poco lejos. Vete así en esta dirección. En 195. No puedo mirar ahora mismo. No, no, ya. Me refiero, 195. Vete hacia 195. Vale. ¿Y dónde estamos? No. Y después te digo por ahí. Y después te digo por ahí. Tenemos un coche por la derecha. ¿Eh? 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 No. Más bien, más bien. Vale. Ahora vete hacia el puta madre. O bueno. Ni punto. El que tengo marcado. Cuidado. El árbol. El árbol. El árbol. Arraso. Oh no. Te juro, tío, no sé como no morimos. ¿Eh? La verdad es que tengo mucha suerte últimamente. Con la derecha. Creo que escucho una mappa. Pues yo. Digo que. Fin del viaje. Bueno, dejamos el coche ahí. Si no volvemos por allá. Si, por lo menos está dentro de la zona. ¿Tenéis alguna mira de punto rojo en el gráfico? Tengo un por dos si alguien necesita Bueno, dásela ¿El por dos? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? Pussy Sí, a ver, yo es que tengo la que tengo en la UMP, ¿sabes? Crachi, mire Si yo llevo la micro UCI de alguno de vosotros Estamos muy lejos, ¿eh? Este es todo monte Este es todo monte y aquí no hay ni Dios Estamos haciendo un poco el tonto Voy a coger el coche, tío En el caso dejo el coche por ahí ¿Podemos ir a andar por ahí? No subes Espera, ¿podemos probar una cosa? No, no lo puedes hacer, te matas Craseo Por cómo te piras creo que es craseo, ¿no? Sí ¿Qué pasa? Hace mal coche Creo que vas a morir No jodas No, no, más para abajo Más para abajo cuesta abajo Espera que no te quedes sin gasolina Ah, no, mira, ahora estás subiendo ¿Qué dices? No, espera No, no, no Está yendo hacia el otro lado, ¿no? Sí, sí Venga, entra Una puta vez Está chocado Está chocado Y sigue intentando andar pa'lanta que sí Joder, cuánto tarde en cargar el menú principal, tío Sí, continue, joder Sí, te estás intentando comer el árbol, la verdad Estoy fuera del coche No, te baja, te baja cuando Cuando eso Si es un buggy, si no, en la carretera A tu izquierda Hostia, hostia, me bajé por aquí abajo Sí, 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 tienes que Cógete el coche ¿Dónde está? ¿Dónde vas? ¿Detrás tuyo? No lo veo ¿Contra ese árbol? Esto Ahí hay un coche Vale No hay un coche Ah, me acabo de cargar Estaba infisible Vale, vale, vale Eh, qué coño Mira, esto me lo punto también Voy hacia la música 1.36 Coche Invisible 8 segundos, eh Igual ni llevo Ah, mira, el coche está perfecto Eso sí, no tiene gasofa casi Algo le pasa, tío No, no se mueve Según miras a la carretera abajo A la izquierda Tienes un buggy ¿A la izquierda? Sí, carretera a la izquierda Tienes un buggy Uno azul Tienes que ver Si miras a la carretera Que estaba el auto tuyo Hacia nosotros O sea, en dirección Donde voy yo ahora mismo Sí, ahí había un muro Ahí justo está el auto tuyo Pero al lado, eh Al lado de donde estabas No, yo no veo nada Entonces no se me cargó Buah, tío Mira Este coche no anda, tío No anda que está buggeado Yo no veo nada, tío Buah, pues voy a morir Joder, puta mierda Joder, ahora que ¿Por qué se me crece A estas mierdas, tío? ¿Tengo algún kit? Buah, no jodas No sé, pero ahora me empecéis A entender a mí, ¿no? Soy un poco insoportable ¿Qué pasa al gafe, Jeth? ¿Qué mamón? Pero no cuando estoy conduciendo Joder Mira, ¿ves el punto naranja? ¿Ves? Ahí estaba el... El bugge No, no había nada Buah, ahora es que está quitando Buah, en serio, no hay ningún coche por ahí No, no, aquí no hay coche Estoy sin kits Yo no llego ¿Tienes vendas? No Tengo tres Llegas La tela es justo cuando entres en el último cuadrado Aquí En el punto que te marco ¿Pero cuántos minutos quedan? 41 segundos, tío 40 segundos, pero estás al lado Está la nube al lado Venga, corre, corre, corre Corre que... Vas a llegar apurado O sea, vas a llegar muy apurado, ¿eh? Vas a llegar con la nube justo Luego te doy un kit A ver... No, no, vas a adelantarla Vas a adelantarla Corre, corre, ¿eh? Corre, ni te pares ni nada Corre Adelante Hola, he sobrevivido Es como si llegabas Cago en la puta, chaval Toma Toma 10 venditas Para que te des de momento Y... Ven aquí Y que te de... Y date el kit también Y otras 15 vendas Te he soltado ¿Necesitéis balas de 5, chicos? Tengo 280 Mira, me llevo 5 De esas 10 vendas Aquí, no sé Pero quedaoslo, ¿eh? Es que tengo 15 Bueno, pues deshapamos A ver, G ¿Tienes balas de 5? ¿De sobra? Eh, 20 solo Ah, pues toma Las vendas no te las vas a llevar No, quédatelas Bueno, pues tenemos que volver Por donde has venido tú, ¿eh? Mordeando Joder Si Es que no quería morir por eso Tengo que darle utilidad Cogemos esa montañita de enfrente Nos la podemos hacer, ¿eh? Pero hay que cogerla Ya Si, por detrás dices, ¿no? ¿Qué montañita de enfrente? ¿A la que estoy yo? No, la de 25 Disparos en... 50 por ahí Uff, esos disparos así tan rápidos, tío Estoy buscando Pero no los veo, ¿eh? Está en otro lado de la colina No los veo, tío Vale, hay un crate Vale Yo lo veo, ya lo veo Ya veo el tío Está en 60 En el monte del fondo Dos Hay dos al fondo De todo Sí Yo también veo uno Pero no tengo Eh, hay un crate En medio de la carretera, ¿eh, chicos? Y donde estoy yo Es un sitio cojonudo Y estoy dentro, ¿eh? Hostia, musi Te fuisteis para allá, tío Es que donde estoy yo Creo que también es bueno No es malo, ¿no? Voy para allá Quedan 13, ¿eh? Ya Iba a decir Y aún no hemos vendido un pescado Pero sí Nos hemos cargado una Hostia, esto está de puta madre aquí arriba, ¿eh? Tener cuidado por detrás, ¿eh? Tener cuidado por detrás Es que nosotros ¿Dónde están disparando? ¿Del otro lado del monte? Ah, en el crate Vale, vale Los veo Los veo Los veo, los veo Está bajando el monte El área Disparamos A los del monte Están muy centrados, ¿eh? Con los del crate Pues no es lo tumbado de milagrito ¿Dónde está? Ok, le di Murió Tenemos gente por aquí Con una moto Estoy en el puto medio de la zona Vamos Nos acercamos Putri Nos acercamos Nos acercamos A la izquierda Ahí A la izquierda A la izquierda van a subir Sur 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 Vamos al monte Vale, la colina no los veo ya No sé Y la espalda no la cubre nadie Sí, sí, estoy mirando yo Estamos muy abiertos Pues no, yo estoy aquí en la roca Con vosotros Pero en el otro lado ¿No me veis? Hola Sí, sí, sí Estoy cubriendo la parte de atrás Vosotros descubriendo delante Digo, pues si me viene por detrás Van a cubrir ellos Por lo tanto Si les viene por detrás A ellos Les cubro yo Aunque bueno Tengo la roca cubriéndome Pero yo creo que Ellos están Sería bueno avanzar Esta roca está muy bien aquí A mí me mola Pasa que ese árbol No está dentro ¿O sí? ¿Eh? Nada, nada, nada Mi impresión Vale, quedan cuatro Una party Sí, se cierra el área Vale, pues van a venir de frente Tienen que El área se va a cerrar Por aquí no va a cerrar Eso seguro Pues no No son una party Y están aquí abajo Ahí va, pues sí ¡Uh! ¡Ay! Cierro por aquí Chicos ¡Ay de puta madre! Les tengo aquí al lado mío ¿Eh? ¡50! ¡Hostia! Pensé que era Guthrie Por el hombre, tío No me fijé Pues tienen que subir, ¿eh? Están dos Igual se están reviviendo, ¿eh? Dejáis tirar piña a randón Detrás, detrás Detrás Es que van a venir por detrás, tío Hay que cuidar En E Y hay que cuidar Aquí de adelante En la roca es al lado tuya A la izquierda, ¿eh? Pues sí Cuidado Debe estar achatado Escondido Está aquí Bien No me has dejado Ni dispararle No me has dejado Ni dispararle Está muy pichón, tío Le he visto muy pichón He dicho Está aquí Y le he disparado La rafaga automática Muy buena Muy buena Muy buena A ver, a ver Tú es mi partida Y es la partida más triste Que puedes llegar a ver O sea, matar Cero Puntos por muerte Cero Puntos de salud Cero O sea, no he dado Un tiro a nadie ¿Qué quieres que te diga? Putri Yo le he visto Acaparadores Y eso que empezamos Muy mal, ¿eh? Eh ¿Ves cómo hay que dejarme elegir a mí? El maricón El hijo de puta Ponle el vídeo al principio Ponle, ponle No me volváis a dejar elegir a mí Qué grande leche He dicho Esto es lo que pasa Cuando me dejéis elegir a mí Segundo chicken de la noche Venga, otro Así sí, juego Así sí Según he soltado el tiro Antes de que le llegase la bala Ha puesto Winner, winner Chicken dinner Yo ya lo siento Pero es que no he visto pichón O sea, estaba mirándoos a vosotros Directamente Y con un casco del uno A mí Me estaba mirando a mí Estaba mirando a tu derecha Eso es A mí Qué maricas He visto ahí He dicho Pues aquí está Además Os voy a decir una cosa Vosotros en las dos últimas zonas Habéis estado Mogollón de estático Yo me estaba moviendo Zona No, no Yo estaba Al principio estaba por la izquierda Yo me estaba moviendo Toda la zona Yo me he subido arriba, ¿eh? Escúchame Yo estaba moviéndome Por toda la zona Por toda la zona He estado Haciendo círculos Por la zona Como vengan a la zona Yo estaba por fuera Oye, el tío El tío que estaba ¿Con qué armas? A mí me ha dado la impresión De que estaba desarmado No, yo os voy a decir Que a mí me apareció Los disparos que ha dicho Tu gente Por detrás nuestro Tal Me ha aparecido una UB Es que era una UB A tú A el otro Que era abajo Pero ya está con los chiques Nos quejamos Me cago en Hombre, si solo pegas un tiro Y no le llega ni la bala Pues... Pero bueno, que me he llevado 500 puntos De eso no me pasa Bueno, también éramos Éramos tres que quedaba Malo será, ¿no? Sí, sí Bueno, ya ha ocurrido alguna vez De que... Un tío nos ha cargado a todos Y seguirá pasando Bueno, entonces elijo yo Va, venga ¿Qué ha pasado? Piensa yo Pues coges, coges Es muy triste Pero... Así matamos a los de Cañus Ahora vemos Los que caen en el Stalber Y los que caen en el Camel Vale, pues el Stalber no va ni Dios Y el Camelsky tampoco No cae nadie con nosotros, Musi Nadie Nadie Ni ahí Ni en Stalber Vieron el mapa y dijeron Bah, quiero otro Y también puede ser, ¿eh? Que la gente no está jugando a este mapa Porque... Bueno, eso No, o eso O que se tiran sitios conflictivos Para acabar la rar Vale No, 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 no Pues lutea, lutea Muchititit es el carajo, digo, la castellana Puto caso No, no lo hizo No, es que se ha ido del Discord, creo ¿Y eso? No lo sé, o sea, no has oído como que alguien salía Fíjate tú, que no tienes dos pantallas Sí, sí Es que no lo tenía activado Vale, sí, solo estamos tú y yo Otre Otre Hola Cutre ¿Qué quieres? Musi, musi No se escucha, ¿no? ¿Por qué no se escucha? Se jodió los controles Pero tú me oyes a mí Se jodió los controles, me cago en la puta ¿Cuál es la tecla para hablar, tío? ¿Me oyes o no me oyes tú? Que sí, hostia Yo te digo, ¿cuál es la tecla para hablar? Date ¿Qué te ha salido del chat, capullo? Bueno Bueno, jodá Ahí queda Bueno, voy a lutear Que no luteo ¿Qué armas tienes tú? M4 y... La tomigán ¿Quieres una OOMP? No, tranquilo Tengo dos Literalmente voy con dos M4, 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 M4... Pero se mueve No Ah, sí, Mooshy se está moviendo Está haciendo sus cositas A lo mejor le entró una llamada o algo así No sé Oh, sí Oh, sí Hostia 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 ¿Quieres la DP-28? ¿La qué? La DP-28 No sé qué armes es La nueva de este mapa Que me llevo a veras del 7 Ah, la redonda esta La que tiene cargado en la parte de arriba El tambor, sí El tambor Eso Pues... Por probarlo, mira No digo que no Pero bueno, a ver ¿La tienes tú? ¿La coges tú? No, no, pero si quieres la cojo Te cambio la... Bueno, tú sigue loteando Y si no, ya vuelvo a ver Tú no te preocupes Tú loteas Ah, que no la coges, dices ¿Has visto dónde hay que ir? Necesitamos un coche ya Y marcharnos ya Creo que ahora está buscando el coche ya A ver, yo tengo un buggy Si encontráis un buggy, vale Pues sí ¿Has visto un coche por ahí? Cago en la leche Mac Morón Cosme � a Fox Su Fox Cur Fox Fox luckily Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí, moto de agua. Buah, encontré un barco, muy bien. Ah, encontré un coche. Ah, encontré un coche. Gutrich, detrás del coche ya, ¿seguro? No tiene audio. No tiene audio. ¡Pirate! ¡Vete tú! 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 ¿A que sí que oyes? ¿Y no sabes hablar antes o qué pasa? Estabas liado. Estoy en el Discord de Oscar con Aaron Ahora voy, me estoy despidiendo a Aaron Vale, vale Para un poco, Hed, por favor, que no me he curado Tú cuando veas, eh, no te preocupes por mí Tú cuando veas ¿Qué es, Aaron? Y nada de la T No jodas ¿Efriaste? Me he volcado que estaba a una vuelta, eh? ¿Veas? 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 ¿Dónde está? Es que yo he visto a la barca ahí porque estaba cerca y he dicho, es que es lo único que es la barca. Y es que nos tenemos que marchar, o sea... Vosotros igual podéis coger la barca para cruzar. ¿Es una barca entera o es una lancha? Chau, chau. Vete igual me recogeis también. Si, vete, vete. Hombre, la solida de sobrarnos que haya, pero yo creo que llegamos a la otra forma de estar si no... Si, si, si. Y que ya lo siento, es que estaban ahí solo, lo he visto y yo iba a decir, me dejo. ¡Hola! Hola, Guti. Me he cruzado a medio mundo en un tiempo. Espera, que me iba a echar un kit. Me he jodido de vida. Y no sé si se empezará por la nube, pero por si acaso hay gente en el... 24 segundos. Pues que coño... Espera, espera, que no se ha parado del todo la lancha y no se ha dado el puto kit en su normal este. Y ahora se da la puta vende, idiota. Mira, que chulo. Ya está. Ya está. ¿Qué lleváis de arma? Tengo una bocacha para mini. Tengo una mini. Tengo una mini. Tengo la piedra. Sí. Tengo, teco. ¡Suscríbete al canal! Yo no veo una mierda, no sé si hay rocas de delante o no Es que parece que soy el conductor más bajo de la historia Ah, la gasofa... ¡Espera! 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 ¡Tengo yo! ¡Tengo yo gasofa! Vale Y put... ¿Qué hago de la leche? Se había parado de mover Te vi rápido, eh Iba a salir una putada que paráramos aquí, ¿no? A ver cómo se hubiese sabido A ver, podemos... Se tiene que empezar a morir tente ya Guay Se tiene que empezar a morir tente Y nosotros no, ¿no? Juego, nosotros no A ver... Fijaros en el área... Un cheto ahí Sí, el que... El que levanta las manos, ¿no? No pasa, es que no se puede subir por ahí No pasa, es que no se puede subir por ahí No pasa, es que no se puede subir por ahí No hace falta, ¿no? No Pero... 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 Estamos muy al descubierto, abierto, abierto Yo creo que sí... Necesitamos un jeep Yo creo que sí que necesitamos un jeep ¿Para qué? Porque toda esta zona es al descubierto Vamos por las rocas Y te das cuenta de que al final es todo playa, ¿no? No Pero... En la playa no va a haber ni dios por esa parte Por... por dios Seguro, no Ahí no Pero por aquí arriba Va a haber gente Yo estaría por ahí arriba Uy, esta mierda Vale ¿Queréis una ballesta o no? Mira, yo voy a llevar estuñadoras y... Y bombas de humo porque si no... Y tenemos una mierda de loot encima, ¿eh? No es por nada Y tenemos una mierda de loot encima, ¿eh? Ole Eh... ¿Qué llevabas en la mini de Mirilla? Ah... Un por uno Tom... 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 Uh... Uh... Una sartén ahí, ahí Entonces sí podemos llegar a la playa Ahora sí, ¿no? Sí No hay ni dios por aquí, hombre Eh... Ya Ahora de repente... Pum... Pam... Pin... Sí, esos disparos constantes No, es mejor de repente... Pi... Fas pal... Pajaron... Joder... Este criti me está pegando además, ¿eh? No veo ya nada Ay... Ay... Sería gracioso que te diera un crítico ahora ¿Eh? ¿Qué has dicho, Hed? Primer piso en los edificios del fondo No, primer piso en los... ¿Qué? No sé si hay alguien en el primer piso ahí en las ventanas Sí Yo no veo a nadie No... No sé Pero en el granero o en las... En el granero, mira Ya había un coche... ¡Hostia! Se dio contra el... Jajajaja El Dacia se dio contra el arro el tío Sí... Te he visto... Te veo... Estamos dentro de la zona, ¿eh? Estoy mirando a ver el monte este... Y... El Dacia... Solo era una persona, ¿eh? Se ha metido en el granero Ah... Pues solo era una persona, ¿eh? Vosotros no estabais disparando ahora, ¿no? No, no, no Estoy mirando... ¿En el granero se metió? Sí En el primer granero, creo Pues entramos por detrás, ¿no? Bueno, todo dios va a ir hacia el creta ahora Vale, se metió en el granero del fondo, ¿no? Vale, vale, vale ¡Voto! Ahí, ahí... ¡Uuuh! Pues se van a encontrar una sorpresa cuando llegan ahí Pues ya eran cuatro, ¿eh? No sé si pasaron de largo Bueno, ya estamos en zona No lo sabía yo, chaval ¿Cómo me vio, tío, a través de la hierro, tío? Un cheto En el granero Me imagino que está en el granero Es una cheta, tío ¿Kids? ¿Tenéis, no? No ¿El granero es donde? ¿El primer piso? ¿Dónde estoy disparando yo? No sé dónde estás disparando Primera, izquierda o derecha Está la rota del granero que has dicho tú del fondo Allí Espera que te lo marco, si quieres No, no, ya está, el granero ese Aquí, ahí, en esa ventana Sí, 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 sí Ya veo que tienes balazos ahí Pero ya se están dando dentro de ellos Sí Eh, es de mi izquierda Es de 290 Es de mi izquierda Es de mi izquierda Es de mi izquierda Sí, al fondo 290 al fondo A tomar por el culo Pero cuando digo a tomar por el culo Es a tomar por el culo Le he dado un tiro con el SKS No sé cuánto habrá, pero 300 metros por lo menos Vale, yo no lo veo, tío No sé dónde está Al fondo En 300 En un árbol Hacia donde estoy disparando yo ahora No sé si bien los tíos A mí me están llamando Pero bien Por detrás Eh, por detrás Ahora, ya le he dado un tiro Esta es la roca de 80 De 9 Va En el árbol Me da He perdido, ¿le veis? No El área En el árbol Buah ¿La vez? Sí, en el árbol En el primero de aquí Ya te digo yo He venido a la playa Es mala idea Vale Putri Hay que moverse a la izquierda para adelante Ya lo siento, gente Tío Ya lo siento, gente Buah Por detrás Por detrás, Putri Aquí no te da, eh A mí me están silbando las balas por al lado Me están diciendo la escala entera de solfeo Dos remifas o las y dos Pero aquí adelante tenemos control Ya, ya lo sé Es que la x4 con el SKS no me gusta una mierda, tío No está tumbado ahí en medio de la nada No sé Tío, 25 Sí Me está disparando a mí, eh Guay Guay A mí Nos ha dado los dos, tío Ese es que tiene una mira por ocho, eh Eh, tengo gente aquí delante Guay Venga, tío Guay Estamos jodidos Tienes aquí dos delante mío, eh El desierto dos 90 Ahí lo tienen, el mismo árbol O si, el mismo árbol O si, el mismo árbol también Ya, ya Pero que... ...es un par de esperar también, muchísimo Tío Ya, a ver Que se lo te digo Para que sepas ... Necesito agua, tío Ay Ay, por Dios Pensé que nos podría haber salido mejor, tío No Probablemente de que salga bien Es difícil Hombre, mal de todo no nos había salido Lo que pasa es que al final Nos ha pillado el 5 de puta que teníamos detrás campeando Lo malo De la playa Es muy descubierto Y aún por encima es bajada Y entonces, depende de cómo te cierra el área Pues mira, guay Si cierre de una skin Si no Mi intención siempre es buena, lo que pasa es que No, 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 a ver Que va, tío Solo que, a ver, punto estratégico es un poco jodido Pero bueno, a ver Por eso también nadie va por ahí Tío, no me están dando los puntos que me deberían de estar dando Si, a mí tampoco Se ha bugueado No me ha dado los 500 de antes No, no, ni a mí Yo llevo toda la noche con 893 Que son los que tenía antes Joder, yo tengo las piernas cansadas de estar aquí sentado todo el día, macho Madre mía ¿Quién te manda a estar sentado? No te lo crees ni tú ¿Quién te manda a estar sentado? ¿Quién te manda a estar sentado? No te lo crees ni tú Que acaba de entrar el Trujas a jugar ¿A dónde? Al... 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 ¿Qué dices? Al entrar Al entrar Escribele, estamos a tiempo Ya, pero no... No podrá hablar Por eso el Lister tiene que jugar sola ¿Eh? Claro, que sí, que por eso igual jugársela Le digo que se venga aunque no pueda hablar y fuera Claro Lo que tienen que decir es... Ah Jejejejejejejeje Ya esta Un disparo Si Dos disparos No Jejejejeje Ya esta Un disparo Un disparos No Ya No, ¿cuál te está? ¿Dónde vamos? Ya recalentamos Me quedo con la puta ¿Alguna zona en específico? Ahí mismo Viene uno encima de mí Caigo como el culo Llegas a casa Llegas a casa Joder Puto lecture Aaaaaah ¿Cómo vas Guthrie? Pues entre tú y yo ha caído gente, pero no... Sí, sí, tengo un al lado en la casa del otro. Al otro lado de la carretera. Me lo cargué. Está muerto. Van a venir sus colegas ahora. Yo de momento solo tengo una pistola, eh. Tengo dos escopetas. Vale, hay uno cruzando por la carretera. Mira esta casa. Está en esta casa, por esto. No estoy yo adentro. Vale, vale. El otro está al otro lado de la carretera. Vale. 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 Tiramos un poco mas palante Tengo gente al lado, head Voy, 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 voy Y me ha tocado Viene el otro Si Joder, lo siento Buzzi No, no Hay mas gente, hay mas gente Hay uno tumbado pero hay mas gente Intenta cubrirnos un poco, head Estoy, estoy en ello Y No 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 Vamos un poco faquets, o sea... Porque vamos, acabo de caer, yo estamos ahí en un jadeo. Muertos. Sí, 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 yo sigo jugando. Le he matado, eh. Si quieres esperar, eh, Botichi, o sea... Vale, lo trae al de dentro. Hay más gente, eh, de todas formas. ¿Esperando? No, 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 en Pochinki, en Pochinki. Es que estamos en Pochinki. No, 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 no. No, 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 no. Este tío es un FKS, chicos. Y tengo un balancé de 5. Qué susto me has dado, gente, tío. Te dejé el acá en el... Sí, sí, ya lo sé. No, 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 no. No, 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 no. Necesito alguna vendita o algo, tío. Me doy... Esto. Yo te puedo... Te doy una bebida aquí. Lo único que te puedo dar. Gracias. Con tres vendas y una bebida algo haré. Yo te puedo dar, no sé. Vale, vale, ahora voy. Espera. Lo voy a lotear aquí en la... ¿Qué tenía un SKS? Es que estaba ahí dentro. Ooooooh, my god. No me lo puedo creer. Señores, señores, señores. Lo que me acabo de encontrar aquí no es ni medio normal. Un CAR. No. Un A por 4 y un silenciador AR. Pues yo lo que quiero son balas del 5, tío. No tengo un... Toma. Toma. ¡Mira! ¿Qué? Ah, chaval. Un casco de 3. Un casco de 3 y 30 balas del 5 había. Toma. Toma. No, la por 8 no la quiero. Ah, pues me la quedo para el mini. Para el mini. Toma. Eh... Esto es eso. Esto lo tiro, esto lo tiro, esto lo tiro. Pues Head, quédate tú con la por 8. Mira. Esto para la K. Esto por si alguien tiene... Tengo silenciador. Tengo silenciador en la K. Ah. Hostia. Pues nada. Y dejo esto un... ¿Extendido tienes? Eh... No. Tenéis aquí un casco del 2. Un boot loops para una Kark. Voy. Tengo mini. Ahí va. Yo voy a... Oye... Ah, por cierto. Eh... ¿Quién está en el canal? Eh... Bottici. Ah, pues ponte a mirar el strip. Estamos ahí. Eso es. Pásame, pásame. Está en el juegos. Está en... En juegos. En juegos. Oje... No. En general. General, general. Joder, que lag. Lag. Ah, sí, sí. Es cierto. Fua, chaval. Que desmadre. Lag me en... No, Head. Si, si. Vale, ahí veo casas abiertas. Pero yo creo que son estos últimos que han venido, eh. Ventas... Habéis... Hostia, Head. No se veía tu nombre y casi te reviento. Te lo juro, eh. Pensaba que ya te habías adelantado. Eres único, Head. Eres único, Head. No te ves nada. Toma Head. Si no tienes vida, Head. Si, voy por vendas. Toma, toma. Mr. Dan, ¿no? Si, soy yo. Mr. Dan the Breed. A ver. Quédate ahí. Toma esto. Estamos dentro de la zona, tío. Increíble. ¿La iglesia? ¿Creéis que está la loteada? Eh... Musi. ¿Querías culata de la mini? ¿Tu mini lleva culata? No, no. No, culata no. Extendido. Ah, no. Lo tengo. No. 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 Llegó. La torre, la torre de seguridad debajo nuestro. Aquí en la... Aquí. En la torre está de aquí. 170. Por aquí debajo. ¿Lo has pillado? Le he rematado ¿Le habéis matado vosotros, no? Le he tirado yo Por tener el arma en... Una UMP y una M16 ¿Murirá al instante? No, no, le he rematado yo Hay otro Hay más gente Hay tumbo a uno ¡Ah, no! ¡Puta mierda de la maña! ¡Puta maña de los cojones! No les veo, ¿dónde están, chicos? ¡No les veo, no les veo! ¡Tío, no me jodas! ¡Joder! Intentando darme la vuelta a la casa Y había una puta valla en el suelo Pero me podías haber dicho ¿Dónde estaba Hez, tío? ¡Cruzando la calle, joder! Ya, pero no sé, no les he visto Porque estaba otro por el otro lado también Da igual, empezaron a subir por la iglesia A ver, sí, yo lo tumbe A mí me venían dos de cara Y otro venía por donde Hez Sí Y después otro subiendo la... Y después uno de los de cara Y ya está ¡Pum! ¡Pum! ¡Joder! Y ahora se están pegando, ¿eh? Igual eran dos parties Se estaban pegando ahora ¡Madre mía! Hemos coincidido entre dos parties, tío ¡Jajajaja! Me voy a meter un puto... Me quiero morir ¡Qué puto asco! ¡Tío! ¡Qué puta valla de los cojones! ¿No sabe el personaje saltar así O pasar por encima una mierda de valla De 20 centímetros? Por lo menos me llevo unos cuantos Yo ninguno Bueno, no sé Sí que lleve alguno No sé, no me acuerdo Invita ahí al... Al Mendes ¿Cómo se llama? Tarda la hostia en... Botichi En iniciar esto ¿Pokehue? Botichi Ah Buah, tío, pero cómo... Sí, tú dices botichi... Ah, sí, vale ¿Botichi, tío? Botichi, botichi Pues pa' mí es botichi No sé si es como lo pronuncio, tío Lo siento ¿Tío, chichi o chocho? No, botichi La X es... Chocho no se escribe con... Con X Coña Así escribe los españoles, eh Eso es del norte de España Básicamente es del País Vasco Es verdad Es verdad La TX Pero... Y la X En Euskera José es Chose No es así, es verdad Bueno, yo le di a Reddy, eh No sé si vosotros o no Os voy a meter a comer un malquillo de nata ¿Qué parra? Habéis tenido problemas... Bueno, ¿tenéis el Reshade? ¿Vosotros? No Sí, sí ¿Has tenido... ¿Te ha dado fallas? No, no Mira, mira, espérate Te voy a pegar en el... En el esto Mira la locura Lo que me ha pasado ¿Os dais cuenta? ¿Que no he comido? ¿No has comido, Ted? No... No, no, no No, no, no No, no, no Así que estás que no matas ni uno ¿Ves? Puede ser Mira, mira lo que me ha pasado Mira como veía con el Reshade Las cosas En el Discord Hostia La luz verde en plan ahí, fosforita Sí, sí, pero eso dentro de la casa Fuera Lo veía todo blanco Buah, chaval O sea, era un locurón Y hasta que he conseguido arreglarmelo Me he cagado en la puta, tío Vale Ya está Ya me lo has dicho Por eso Musi tiene tanto brillo Y no veía antes una mierda Es el igual Lo acabas de confirmar Pues ya, pero no hasta ese punto Eso es te vao, tío No, no, hasta el segundo Esto es que tiene un ovni al lado de la ventana Y no se ha dado cuenta, ¿sabes? Te vienen a proteger, Botichi Por cierto, Botichi Estamos en stream en Twitch Sí, sí, sí Pa' que sepas, por si acaso Ah, bueno, si lo estabas viendo, ¿no? ¿Dónde ganemos? Donde quieras Estamos muy perdidos hoy, eh Sí, sí, hemos ganado una No sé ni cómo, pero... Yo dos A G se la ha craseado Se ha ido con el coche a tomar por culo Casal, llegó a la nube Ha llegado Hemos visto unas cosas interesantes, Roy Ah, por cierto Hemos ganado una partida Bueno, la que hemos ganado Esa no he pegado ni un tiro O sea, no he hecho ni un punto de daño ¿Qué hay? ¿Leones? Donde quieras Venga, va ¿Sí? Venga Vale, pero... Pero al punto ese que has marcado No, vamos aquí a la parte izquierda Vale, sí, empezamos por aquí O sea, ¿qué quieres ir? ¿Al sitio no hay edificios, Roy? Esta ciudad me mola un montón, tío Es súper grande Sí Me ha ido hacia... Dios, mira toda la gente que cae ¿Qué tal? Vale Bueno Tengo uno justo debajo, tío Es un placer conoceros No veo nada Vamos a morir miserablemente No digas eso Bueno, yo tengo una granada ¿Qué hace falta? ¡Guau! Yo tengo una escopeta ¡Bruh! Venida de mí, cabrones Yo tengo una escopeta Yo tengo una escopeta Yo tengo una escopeta Pero... Un número Hay uno aquí cerca Y no sé No sé No he visto Un número para huir ¿Cómo has caído ahí? Voy para nosotros Es que hay un edificio gigante aquí en este lado Por eso Es que hay dos edificios gigantes Normalmente está lleno de cosas Yo esta tarde me he quedado segundo en una, tío ¡Qué supeza! Porque les ha cerrado a ellos Eramos cuatro para cuatro, ¿sabes? Les ha cerrado a ellos ¡Qué bueno! Es que putada ¿Qué fue eso? Sí, si no Ya, pero, pero mira Si llegase Si os llegase raro a vosotros Hubiéramos carado No te quejarías tanto Claro, claro Les ha cerrado a ellos Y así de la muerte Pero vamos a... Nada de tiempo En cuanto hemos empezado a movernos Ah, vale, escuché aquí ¿Qué? ¿Cómo vais? Yendo hacia ti A mí no me vengas a robar mis cosas, ¿eh? No, vamos a matarte y a robarte Yo mochila Si le doy mochila Dímelo Yo tampoco llevo No se ha caído No hay que salir No hay que salir No hay que salir Eso si acaba ya por aquí Aquí hay un coche eh? Si, en la carretera Que miedo me da cada vez que se ríe así tío Que te ha encontrado? No, nada Si podéis en algún momento mirar hacia donde estoy yo en el mapa No, no puedo No te veo Estoy campeando el coche No lo digo eso Ah, vale Con eso lo dice todo Osea que ya tienes arma, no? Si, tengo un M16 Y una P18 Sería gracioso que fueras ahí para hacer eso Y después que te matan al instante Y después te ponen No sería muy Para él no sería muy gracioso Si como la hostia de antes, no? Esa no se la has contado Es verdad Como que no se la ha contado? Si estaba yo in situ Es vuestro no? A ti no te lo digo, te digo a Botichi Ah El humo es vuestro ese no? No, yo no he echado nada No, yo no he echado nada ¿Queréis un chaleco del 2? No, yo no he echado nada No he echado nada No he echado nada No he echado nada Yo se lo tomo, porque lo de vosotros Carcazo, señores Un carc Ese tiene que ser vuestro Vamos hacia Hed, anda Guaduze Que yo voy con una puta Vector de mierda y una pistola Yo me estoy liando un canardillo ¿UMP? Ya sabemos Coño, ¿a qué has estado, G? ¿En esta casa de aquí? Yo he estado en todos lados Ya sabemos que ¿Quién va a morir primero? O si No, porque querías campear el coche Si, pero como venga alguno al coche ya verás Verás que se va a llevar Si, de esas Estos he jugado ya bastantes Estoy, que solo le tengo que dar a la C Y pulsar ratón para disparar del coche Parra pa 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 Tengo peña aquí al lado Vale Se están curtiendo ahí Están cerquita Están poniendo el lomo duro No están muy lejos El lomo blanco Tienen que estar ahí Un par de edificios más para allá Solo Un par de edificios Si, si, yo estoy viendo los disparos Todo el rato por aquí delante Por 2.90 West Aquí no Aquí no Casco del 2 Y chaleco del 2 aquí Juntitos además Márcamelo que voy para allá Vale, si os encontréis también otro Decidme Había otro en el edificios donde estuve yo Primer piso, segundo piso Andará por ahí No estoy muy seguro de exactamente dónde Pero... busca 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 Mochila del 2 Me acabo de encontrar otra al lado, Botich Y aquí hay un casco del 2, eh ¿Dónde es casco ahora? Aquí abajo No he pasado por aquella parte Marcarlo, por favor Vale No, no, lo voy a comprar Otro chaleco del 2 aquí En el mismo sitio No está muy lejos la peña, eh Ahí detrás Ya, pero... Musi, vamos donde es Si te coges el chaleco y el casco Pues cojo el coche Si, coge el coche, vente para acá Eso está ya mirado, eh Todo esto de aquí ya lo he mirado yo Hay otro coche aquí Hay un... Si, aquí hay un... Si, aquí hay un... Y la hostia de miras La hostia de miras de... Holográfica Cogele si quieres Tengo una mirada por 4 y... Tengo una... Que yo tengo una mirada por 4 Yo tengo por ella por 4 No... Mierda hombre Mierde Está ya todo mirado, ha subido a todos los tejados Si En ese edificio donde está todo el x2 No, el x2 lo quieres Todo, no, todo el... El chaleco y el casco, digo Ah... Está aquí, donde estoy yo ahora Está ahí, donde está Mungutri Este lado de la carretera ¿Has visto? Si, si, está todo visto No se puede subir a este tejado ¿Me acercáis un coche? Ah, pues ahí arriba... A este tejado sí que se puede, joder ¿Por dónde? Ah, vale Vale, vale No he dicho nada Olé Escaleras, tío Bueno, ¿qué tenéis? Yo una M16 y una P18 Yo... Scar... Y acá Veo una V ¿Y el x2 lo utilizas, la x2? La x2... La cambio de la x4 Pero bueno... A ver, si la quieres te doy A ver, yo doy una x4 Que no tengo dónde ponerla ¿Queréis una alta? A ver, esto que no tengo dónde ponerla Pues dáselo a Musi, el x4 Eso ¿Y la holográfica? ¿Quieres una holo? Tengo Ah, tienes Vale Será por holos, madre mía Hay holos en todos los edificios, tío Haría falta un silenciador O un compensador de... De... De SMG A mí me hace falta un... Tengo, tengo Tengo un compensador SMG Toma Una palanca de estas, tío Nunca me acuerdo como se llaman Joder Una empuñadura Una empuñadura Bueno, ¿qué? Estamos, ¿no? Eh... Tengo ya, tengo ya Toma ¿Bales del 9 necesitáis? Eh... No Bueno, voy a dropear Tengo el 60 para la pistola Eh, viene un coche Delante nuestro Les voy a disparar, eh Muévete, muévete Mira, si me ha reventado Chao Mira, mira, otra Uh... Mierda Tocadísimos, eh Tendríamos que ir a perseguir, eh Mira la nube Ah, no, está la nube ahí Estamos dentro Coche, coche Sube Vamos a por ellos Por loeta hippie Por loeta hippie ¡Vaya por ellos! ¡Loco! 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 Van a estar esperando, eh ¿Seguro, eh? Hombre, claro Se estarán curando Se estarán curando Se estarán atentos Se estarán atentos De que sigamos Que a mí me han dado, eh Me han cogido la altura Me han cogido la altura Me han cogido la altura Vale, os lo dije, eh He tirado el de la izquierda He tirado el de arriba De la... De la... Yo no los veo, tío Revivo a Mutri, eh Mutri, me podéis levantar, sí Vale, he vuelto Muerto, vale, vale Hay otro Vale, sí Llega, le va Disparó Llega, le va Llega, le murió Me tiró pa'lante Queda otro, ¿no? ¿Quieres pa' curarte o pues sí? Le di Toma Se iba Y se murió Bueno, si tiene arma, dejarme una, ¿vale? Si, si Yo lo que necesito son balas del 5 El coche está ahí abajo O es mío, nos disparan Subiros De 120, de 120 por ahí Si, 115, 120 Os disparan a vosotros, ¿no? Si Desde fuera de la nube Si, desde fuera de la nube Eh, humillarles ¿Dónde están? ¿Fuera de la nube? ¿Dónde está la nube? Ah, no, no tenemos, no tengo un punto de mira Creo ¿Dónde? ¿100 qué? ¿Dónde están los cuerpos? 110, 115, 120 por ahí Este lo lotea, no lleva mucho, ¿eh? No Pues, a ver, no había, espera No había dos cuerpos aquí Si, si, tiene que estar, el otro tiene que estar por aquí, ¿no? Encima Y el otro que mate así, que se está pirando ¿Ese? ¿Ese? ¿No? ¿No era ese? Ah, pues si no, esta era más para allá Bo Cagún dios Cinta de dos Está fuerte Está, está más para allá o no? No, igual no, igual está antes Ah, ahí encontré el que mate yo aquí, de hecho, ¿no? Ah, vale Un por cuatro Punta SR A ver, lleva arma, que es lo importante Una M16, bueno, no puede, vale Eh, cogemos los coches, ¿no? Menosito balas, eh A5, cuidado Vale, ahora te doy Vale, ahora te doy, vale Yo solo llevaba, el nota este solo llevaba 30 Te he soltado ahí abajo del todo, 60 Vale, señores, a ver, ¿me ayudáis o qué pasa? Si, si, si Estoy cubriendo yo solo los tres coches, eh Voy, 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 voy No los veo, eh Yo tampoco, tío, se me está moviendo la puta nube Vale Pero para nosotros no, ¿no? Si Si, si, vámonos, vámonos Coge los coches y vámonos Pincha Pincha, pinchalo Y nos vamos en este Vale Estás muy al descubierto Vamos Vamos 3, 2, 1, va, 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 let's go, let's go ¿Estamos todos? Si, mueve el coche en poco más para ahí, cierto ¿Verdad? Bueno, pues nada, bueno Pues nada No, no, no Espérate, se da la vuelta Jejejeje Chirra, hostia que nos metemos Chirra Estoy muerto, vale, yo estoy muerto Ahora te puedes echar vendas fácilmente ¿Verdad? 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 Igual no, eh, igual no Puta, vamos, vamos, vamos No, hijo de puta Estoy dándole ya al pin y todo, como si estuviese acelerando Hijo de perra No, no ha llegado Llegao Llegao, llegue Ahora, como meta una hastia muero Ahora, como meta una hastia muero No puedo, tío No, no, estoy mirando Jorre, hijo de puta интересно Mirad mi vida No pasa el coche No tienes carrera de conducir Tienes años Venga, va, va, por detrás de la casa azul ¿Que hay gente? No, que te metes ahí detrás Vale, para aquí, para aquí, para aquí ¿Quieres algo para curar? Me voy a meter aquí dentro Llevo 45 vendas Dos kits ¡Qué desmadre! Lo que me llevas en Red Bulls Ni yo Putos coches te van a caer Vale, eh, alguien necesita culata DSR Yo por ahora, aquí hay un punto rojo Lo que le he hecho Vale, cogeros cada uno un piso Yo creo que tenemos un piso para cada uno El piso de abajo no lo habéis hecho, ¿no? Eh, sí, yo a todas Eh, Musi, ven para acá que te doy un kit Tranqui, tranqui Me estoy curando a benditas Tengo diez vendas Que me acabo de encontrar un kit, por eso te digo Nada, tranqui, pero tengo una casa aquí entera para lo que hay Algo me encontraré Uff, aquí hay una SKS Vale, te doy a la culata ahora Aquí hay una AK por si queréis balas ¿Las cojo? Sí, pilla, pilla Ahora para la SKS Tengo una, una... Una buena Eh, ¿queréis un compensador de AR? No, tengo un silenciador Jeff, al final has cogido las 60 balas que te he dejado, ¿no? ¿Qué 60 balas? Las del 5 Las del 5 No, ¿dónde? Fuah, en el cuerpo, te he dicho abajo del todo te dejo 60 balas Eh... Nope Vale, pues eso es un tabalas por vida Cosas que pasan Ni te escuché cuando dijiste eso, eh Nada, tranqui Se ha oído... Eh... Vale, digo, tenemos gente Vale, una M16, ¿alguien necesita? Balas A ver, balas las necesito yo Pero la M16 nadie, ¿no? Por lo que veo Bueno, eh... ¿Dónde está el otro? Botiti... Botishi... Boteko... Dime Botox, ven pa' acá Eh... Eh... ¿Queréis... ¿Queréis un compensador? Yo no ¿De qué? De AR Vale, no AR no, SR, sí Geat Toma Eh... Un coche Sí, sí, sí ¿No? ¿Dónde es el coche que se está yendo hacia atrás, tío? ¿En serio? ¿En serio? Y hace ese puto ruido Ya ves Venga, tío ¿Cómo acabo ahí abajo? Yo qué sé, pero viene la nube y nos tenemos que ir Musi, ¿dónde estás tú? Aquí Se podrá sacar, ¿no? Había un coche arriba, eh Sí, 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 se está moviendo Sí, 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 sí que va, sí que va Sí, sí, sí que va Sí, sí, sí que va Yo... Venga, va, que no es... Subo, subo, eh Joder, me lo he dejado a punto de caramelo Vosotros que estáis ahí atrás mirad como está el terreno por donde que no tengo ni idea como es Tienes una carretera a la izquierda y la puedes seguir hasta abajo que vuelquen menos o que se quede por revolcar yo creo que lo vuelca es lo mismo lo que pasa es que luego se pone en recta Joder, pues allí yo no a ver Estaré con el 2 aquí intacto lo que quiero es una sartén lo que quiero es una sartén Vea, shhh! Buggy Sí Venga, sofá ¿Dónde paró? Está ahí delante el coche el buggy Mierda y no le di en la cabeza falle ahí va Se ha bajado eh es que tiene gente arriba es que tiene gente arriba uuuh Se lo he cargado, ¿no? ¿Tenéis un Red Bull de sobra chicos? Sí, tengo yo ¿Dónde estás? No tengo ni pa' mí vamos Sí, sí, ya tengo yo voy a empezar a repartir aquí va, venga A ver, me lo he cargado eh Bueno, por aquí Oh, no, no, no No pa' acá Se ha tirado todo Puta El number plat no funcionaba A ver, voy a tirar aquí cosas Eh, coche Pásame uno a mí también Estoy yendo coche eh Fake Vale, he soltado otros dos aquí abajo, ¿eh? Está yendo a la iglesia Hay uno en la iglesia, ¿eh? Hay un tío en la iglesia Hay dos más aquí, ¿eh? Eh, Gutri Eh, he tirado la gasolina ¿He tirado la gasolina? ¿O se la vamos a poner en el coche? ¿Dónde, dónde cayó? Eh, Gutri, ¿qué pasó con la gente? Tirar una bomba de humo, vale Eh, han ido un coche a buscarle al que estaba en la iglesia Eh, ahí en la bomba de humo está el cuerpo del otro, ¿eh? Eh, eh Hostigas, eh La nube, tío Otra vez ¿Dónde está el coche? Ahí, al principio Vamos Aquí, aquí Vamos Sí Dale, dale Guau Adiós No creo eh Uy, no se han animado, eh Yami Aquí mismo, párate, Head Aquí mismo, párate Sí, 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 Rosé Eh, por detrás nuestro Norte, Noreste Joder, con el coche este Parado, parado 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 Madre mía Voy a curar ¿Lo habéis bajado? No Vale, desde otro lado nos están disparando, tío He dado un tiro Ha cruzado, eh Vale, voy a intentar matar a los que están disparando para hacia vosotros Tenemos que, tenemos que ir hacia, hacia el norte aquel, eh Que cierra, cierra más despacio Sí, sí, pero yo estoy buscando al que está ahí arriba Vale, no lo veo ¿Lo ves? No Vale, mira, mira, está subiendo, eh ¿Lo veis? Número, número, número Eso, eso, en el árbol Eso Se han cargado este de aquí, eh Dos cuarenta, eso, dos diez Arriba en el árbol Va, me matan, me matan, me matan Me matan Aquí, aquí, en frente mío también hay gente, chicos En frente mío Detrás de la colinilla Hay que ir, hay que ir Te están rematando, ¿no? Sí A ver, si tú dices, eso, arriba o abajo Alguna No hay tío aquí arriba, eh Un toque Hay que ir Hay que ir ¿Dónde está? Ya ¿Tenéis gente? Y tenemos doce segundos Doce segundos Coche Coche a todos ya Y ahora nos queda otra Sí, sí, sí Intentad a topear a alguno porque está en el cubierto Dale, dale Pasad Pasad junto por encima de mi cadáver Perfecto, no, 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 perfecto Vaya a la colina Mira, mira él es Está en frente a vosotros Úf Fuh Me cuero Curao Qué buena, eh Ya se buena Es que no nos queda otro tío, tenemos que entrar así Cuidado Están arriba, están arriba Marca posición 2,15 arriba ¿Cómo que 2,15? Sí, sí, 2,15 arriba Está bajando uno a la derecha Creo que está bajando unos uno por la derecha Tenemos que ir Tenemos que ir hacia allí Le di dos tiros al tío, el que está en 2,15 Me ha vuelto a dar Pero le jodí bien 2,000 más Estoy curando de nuevo Gutry está en zona, chicos Sí, ya lo sé, ya lo vi Tenemos que ir avanzando y cubriendo Buena, Gutry Uy, hijo puta Habéis estado en tiro No me convida, eh O sea, se seis Uff, estamos en todo Cuatro Estamos en el puto centro, eh Cuatro, no os dejéis de mover Uno de vosotros que no se deja mover por el centro Bueno, ya está Gutry Vosotros dos, chicos Head y Bottici Estáticos Vale, uno Sesente Ah, no, no, no Vale, es un paro Vale Por detrás de Gutry No hay nadie, ¿no? Es que te has quedado muy pico, Gutry Y ese buggy ahí al fondo Ah, no, a eso Quedan dos, eh Quedan solo dos Sí Tienen que venir Da vueltas por la nube, Gutry Como he hecho yo antes Por la zona, todo el rato El redondel de la zona Que te vea Sí, hay uno ahí arriba, eh Se ha asomado justo cuando te ha escondido ¿Yo? Mírale, mírale, mírale En 170, chicos Bajando de la colina para abajo Con tablones amarillos Casco del uno Vale, el caído Ah, tomamos, bro Buenas, buenísima Buenas, chaval He dicho antes Al principio de la partida Este es chiquen Tal Pues mira Mira el reply De la última hostia Que le metí al tío Limpas Un headshot Pero como un puto Puto desmadre de headshot 6 puntos de vida ha quitado, eh Gutry no ha matado a nadie Además Era un disparo Que el pavo estaba saltando en el aire Le di en la cabeza Y cayó para hacia atrás Ha sido bueno Ha sido muy bueno También hemos tenido suerte Que nos hace mal, eh Todo hay que decirlo De la forma como cerró, sí Pero Estuvimos casi Muertos Bueno, del coche Porque me cago en la puta Hemos andado vivos De coger esa zona rápidamente No es por nada Pero No llegamos a coger el coche Andando creo que nos hubieran matado Sí Sí Estoy completamente de acuerdo A mí me han matado por ir andando Eh, darme un segundo Que voy al baño, ¿vale? No Vale No No, que me estoy mirando en serio Habla de en serio, ¿no? Bueno, pues tercer chicken Está guapa la camiseta, eh Que nos soltaba ahí El frío Está guapa la camiseta, sí Las camisetas, las camisetas No, hombre, el frío No, que las hemos pagado Hombre, claro Y nos ha costado nuestro esfuerzo Horas y sufrimiento de lag Y de mierda De bugs Ha sido un detalle, la verdad Gutrio se tiene que poner El mismo pantalón No sé si lo tendrá Yo me sé ¿Por qué me va a poner la misma agotación? A ver ¿Y la gorra? ¿La gorra la tenemos que tener todos, no? ¿La gorra? No sé Bueno, esto la abre ahí Yo sí la tengo Yo también la tengo Yo te vendo una gel si quieres Blanca y roja No Yo no compro mierda Yo no compro, chaval Customs no compro una mierda Yo tengo Yo tengo Yo tengo Todas, tío El otro día Tenemos blancos Vale, perfecto Solo a ver si Gutri tiene una blanca Y ya está Me dieron la La de La corbata, tío La blanca Con corbata Hostia Aquí nunca me la han dado Y allí me la dan ¿Sabes? De prueba Esta Hostia, qué guapo Estoy Tío, te vistes de calvo, tío Y te haces un hitman Ya Luego también tengo esta Gutri Más informal Yo ¿Tienes gorra? ¿Gorra blanca? Eh, sí ¿Y tienes pantalones blancos Como las Las nuestras? No, no son blancos Son beige Son los Los flojos Esos 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 Les tengo yo También, eh No Podemos poner con esos Esos me tocaron El otro día En el test Cerros Nos podemos poner Todos así Si los tenéis O dos y dos Tampoco queda mal ¿Cuál? ¿Los blancos? ¿Qué? Los blancos los tengo Pues todos con blancos Y todos descalzos Botichy Botas fuera Me raya Un montón De las pisadas Tío Pero claro Hace menos ruido Pues ya está Somos el grupo Chachi Chachi guay Los chachis ¿Cuánto cuestan Esos pantalones? Porque si eso Me los compro Además Será Súper gracioso Matan a uno De repente Ve el pavo De nuevo Vive 5-10 centimos Vale Venga Foto de grupo Teniendo dinero Ahí en el skin Hasta que tenga Para un juego Decente Madre mía Dol Porque hay alguien Que no veo más que Destacamos Destacamos mucho Ahora Sí, ahora Destacamos mucho Destacamos mucho Sí ¿Cómo que destacamos mucho? ¿Por qué? Sí, sí Que nos van a ver De blanco y negro A un kilómetro ¿Qué? Pero entonces esta partida Ni cascos ni chalecos ¿No? Por culo todo Una Hostia, si hacemos un chicken Sin casco ni chalecos Brutal Ni de palo Esa confianza loca Nos deposita mucha confianza Aquí el músico Ya te ha estado volando ¿Por quién lo diría? Dos chicken hoy Sin matar a nadie Sí, ahí ¿Ahí tú? Porque yo Yo en esta partida Tampoco he matado a nadie Yo Yo Tampoco Gol Yo tres chicken Chumacera Ya, que estabas con trufas Tú no he escuchado Ya ¿Dónde vamos? ¿Chumacera o cozo? ¿A chumacera, güey? ¿Eh? No he estado nunca Power Grid Power Grid Arriba ¿Dónde? A Power Grid Venga Ahí, ahí Ahí me gusta Ah, no Sí Qué estado Qué estado El primer O sea El primer edificio este Antes me encontraba Dos M4 Una Scar Dos chalecos Y dos cascos ¿Sabes? Y estábamos jugando en dúo No, si te quedas No avanzas Talagueando Ya, joder Yo me acuerdo un día Que caímos en ¿Cómo se llama? En Valle del Mar Y me encontré Tres por cuatro Y dos por ocho Estábamos jugando Es que fue una cebada Ese día O sea, salimos todos Super armados De ahí Uf, me voy a quedar corto O sea, tú y todos Los que vienen Bueno, más o menos Más nosotros Que ellos Uy, este se me pega Aquí al lado De mi culo Hostia Me quiere dar de hostias Como la que esto Sí, pero está él solo No lo veo venir Ah, fue por el coche Vivo el coche Que está en la colina Creo Verlo o lo veo Te escucho fumando Sí, ¿se me oye mucho? No Ah, lo de siempre Es que ahora estoy solo Y estoy con Gracias Estoy con el micro abierto Y se nota M4 Siempre hay una puta M4 Aquí, ¿eh? Buah Pero es que ¿Eh? Coche Vamos a reventarlo Te dijo Y fue Fue a buscar el Sí, a buscar a los colegas Que han caído Bueno, pues ahora cuando venga Lo reventamos Uno va en búsqueda del coche Los demás lootean Chaleco del 2 Marcado Los hangares estos Los has looteado, ¿no? Sí, los hangares Sí En medio hay cosas, ¿eh? Sí, sí En medio de esto Yo creo que No hay que dispara a vos Viene alguien Los del coche, ¿eh? ¿No? Sí Van a las Van a las naves estas Vamos a aventarlo ¿Alguien? ¿Alguien? Bo Pasaron de largo Que agonios Sí ¿Queréis una sartén? Nos olieron ¿Dónde estoy yo? Hay una sartén En la terraza Me dispara, me dispara Me matan Hijos de puta, tío ¿Qué haces allá, tío? Se caiga a tomar por el culo Ahora van a pensar ¿Dónde están sus colegas? Después se van a dar cuenta No está nadie ahí Después los va a matar Y el tío tiene un AK, ¿no? Sí Sí Yo no tenía arma Lo veo, lo veo Lo único valioso que tenía Una mochila por tres Bueno, es que es lo único que tenía ¿Me estáis disparando a mí? No Ah, es que está en el lado mío ¿Qué cojones? Dispara, dispara ¡Joder, macho! ¡Qué raro! Uf, las dos y 20 Se puso detrás de la roca Sí, hay otro arriba No sé dónde exactamente El de arriba Vale, sí Al lado de la caravana Está Pero es que no llevo Ni un punto rojo No lo veo, tío Tres tiros ha llevado Le he dado Al de la roca Yo al de la caravana Tres tiros ha llevado Se me ha quedado en blanco y negro Como lo este Desde la roca No sé dónde está No sé dónde decís La roca no va a salir No sé dónde está Joder No sé dónde está A nuestra izquierda A nuestra izquierda Joder ¿Dónde? No sé dónde está Está lejos Está bien, claro Es que no hay nada Escajo Uuuh, qué malo Ya Se me ha ido el ratón Chao, tío No me gusta nada La mira por dos, tío No sé por qué la llevaba Todas son más, tío La M16 que han hecho Le han quitado el daño Ataco Porque le he pegado Tres tiros al de la caravana Mínimo Y a este creo que no le da ninguno Pero bueno Y solo he hecho nueve puntos de daño Bueno, yo Hoy me retiro Ya te retires, hombre Sí Me voy a Jugar un rato al lineaje en la cama Si, llevas jugando al lineaje Todo el puto día Te va ¿Qué dices? Si tienes otra pantalla Con dos juegos arrancados Yo si me dais un minuto Así que sigo jugando Un ratillo Un par de partidas más Bueno, pues nada Busy Espérate Joder Joder Qué pesado Venga, me quedo Bien Bien Que vamos todos de conjuntado Y no estoy jugando Con los portátiles Está ahí parado Minimizado Y cerrado la pantalla Sí, sí, sí El puff es el puff No es el lineal Joder Que esto Este juego, tío Pfff Pacho, volver ahí A jugar con tecla de ratón No te digo más Encima tengo a Musi Al Al Dale, tengo pescando Que sigue subiendo Igualmente, ¿sabes? Lo que pasa es que quiero subir Al cabrón este Del El mago para Para pescar también Con él Así cuando no estoy haciendo nada En plan Pues le pongo a pescar y fuera Musi, regálame una caña, tío Te regalo una caña luego Si quieres Ya estoy A ver, un segundo No pardo No 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 Ahora Te regalo la caña A los cebos no, eh Que ya no he regalado antes cebos A Circulent Cebos y la hostia Buah Hombre, claro A este rippine ¿Habéis probado lo del replay? En la que puedes ver la partida en cero, sí Sí, a un kilómetro a la redonda, creo Es poco, eh Bueno No creo que te mate nadie más lejos de un kilómetro Mucha suerte, tí, que tener Y mucha... Y el archivo Es bastante pesado, eh Para... Para todo lo que se juega ¿Y eso se guarda en sus servidores? Se pueden... Se pueden seleccionar Porque si se guarda en sus servidores Ya podrían mejorar un poco El tema de lag No, no Yo no sé si se guarda en sus servidores, eh Porque eso es... Eso es... A la redonda, un kilómetro a la redonda Pero de... De tu personaje, sí Claro Entonces, imagínate Hay 100 personas Y por la cantidad de partidas que hay diariamente Y después, ¿cuánto tarda hasta que se borre? Pues eso, que es una cebada Si no quieres que se borre, puedes seleccionar tú Y poner lock, ¿sabes? Como de bloquearlo Por ejemplo, la que hemos ganado antes La puedes bloquear y... Luego mirarla Es verdad, podríamos bloquear las... Los chickens A ver Pero hasta cuántos podemos bloquear? Mmm... Veinte, porque es el máximo De repetición que te deja guardar ¿Qué? Eh... Procesador Joder, pues entonces... Si de MSI Afterburner No es para... NVIDIA ¿Cómo... ¿Cómo mirabas los dispositivos? Buah, pero no vamos a mirar eso ahora Tío No, yo... Yo estoy ya, eh... Musi Musi señas Vamos a jugar Dispositivos ¿Dispositivos? Jeje Vamos Tick tock Musi Musi... Bueno, pues mira Mientras tanto voy a mirar en los plays estos Ahí no, no puedo, tengo que salir del... Del equipo Jajaja Ya está, ya le he dado ¿Qué hago en la leche? Bot... Botichi Ya Botox Vamos, vamos Vamos a matar a gente, hombre Oye, pues ya hemos ganado unas cuantas partidas Dos grand los cuatro Es una... Es una... Es una... Es una, es una, es una... Es una... Es una... vulnerabilidad Sony Provincia RadionHD 3400 series Es una ACI zeigen ל... LB Z Y el GPU Z No, GPU... GPU Z también hay No, ese no lo utilizaron La CPU-Z, si Para mirar frecuencia Pues eso, tengo una T-Movility radio Prueba el Afterburner a ver si es que tienes la... Si te funciona, no Debes instalarlo y probarlo Me pasa que cuando lo tengo activado, si no estoy haciendo nada Se me activa y se me desactiva todo el rato la gráfica dedicada ¿Nos hacemos una militar? Como quieras Yo tengo un led que está en blanco si está tirando de la... De la... de Intel De la HD O se pone en naranja si está tirando de la ambidia Y parpadea todo el rato Caemos todos, ¿no? En el que hemos marcado Sí En pica, en pica, en pica Mierda Mierda Buah No me jodas Vale, la toma por... Nooo No me jodas Mata a estos cabrones ¿Dónde está? Está aquí, conmigo Al fondo Tío, llevaba un car, me he cargado a uno, no podía hacer más Que... bueno, militar interesante, no No Joder, si hemos cogido armas decentes como ha hecho él Para... ¿Radi? Estoy cargando el lobby No, a mí me tarda, tío, en cargar el lobby A mí a veces Sí, la última A veces a veces no Esta actualización... madre mía Es verdad ¿Actualización qué? ¿1.0? ¿Cómo es esto? Sí, sí, este es el 1.0 Pero ya es... Ya es oficial Ya no pone Early Access por ningún lado Pues vaya mierda de juego Es que está... Está... Está bonito, si Aún no me carga el lobby, tío No jodas Sí, sí, no Es que tarda Algo... Algo está mal, vamos Sí, sí El juego está mal A estas alturas, con estas mierdas No me jodas, tío A ver, será un fallo de lanzamiento, ¿sabes? Creo que han debido detener El fallo que llevan teniendo desde hace mil años, tío Fallos hasta mañana y demás Desde que lo compren llevan teniendo un fallo Hombre, ¿qué quieres? ¿Y por qué no me has quedado pescando en el lobby? Si me llegas a verme que es igual flipas Ya estás pescando Mira, el pescador No, no, que se me ha quedado pescando, digo, en el lobby Voy a quitarlo, claro Que también puede ser que es porque soy yo el anfitrión de la partida Buah, como sea el caso, tío ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el lobby lo gestiona a una persona Y al fin y al cabo el que jode es el que... Yo, sí, dilo todo, yo Tú Hombre, si quieres rehacemos la partida Me pongo yo de... No sé, como veáis Sí, va, venga A mí me sigue... Me está pasando toda la tarde, ¿eh? No, no, no creo que sea... Venga, Gutri Guti, sal y entra Sí, cuando podáis saliros del equipo yo sí quito Ah, claro, es verdad Muchi está ya... Ahí está Y el otro... El botox no lo tengo Sí, yo sí que lo tengo Pero está todavía... Joder, desde la primera partida que jugó Que ganamos, además Venga Está subida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está cargando el menú? Buah Que manqueada Que manqueada Ya te digo No es por nada Pero es la partida más corta que he tenido en mi vida, tío No, pero esta no Yo te hablo de la anterior Que manqueado con el M16 Ah, bueno Que no, no, no sé Se me trababa el ratón, tío Escusadas, baratas, pero bueno Va, ahí quita Ahí va Ole Puto asco, tío Ha tardado 100 mil Ahora, chiquito Chacha Eh Ahí está Squad Mira, me pone Servidores están demasiado llenos Cojones Dale, goti Botiche Ya está, ya le da Tengo la pantalla en negra, gargando Botox Cuántos retrasos lleva el Tío, mira Cuando caigo un crate Y luteo el crate La jeringuilla te la doy No vaya a ser que lo quieres echar en la cara Joder, jef, tío Que en el Twitch se irá con 40 segundillas No, 10 segundos de retraso O menos Ahora en el lobby lo puedes mirar Literalmente, a ver Voy a ponerme aquí Y ahora me giro Putri, ¿cómo se personalizaba lo de Fanespy? Tiene unos 4 segundos de... Tenías que entrar en configuración Y en ventilación Creo que tenías que habilitar lo del usuario Si no, lo tienes en automático Pero que a ver Que el portátil Va a ir automático Por defecto Si, ha hecho... Si, según No se ha levantado Por defecto Por ejemplo Mi ventilación En un portátil Es de portátil gaming No es un portátil No hay un botón Yo le he tirado a su casa Vale, pues dónde Está allí Siete subidos Ah, que estás, Botti Sí, mirando el streaming a la vez. Sí, sí, estaba, estaba. Lo he parado ahora. Vamos a San Martín directamente. Vamos donde tú quieras. Ahí, al punto azul. Aquí, ahí está. Aquí, ahí está. Y todos bajamos aquí. Sí. Mousi. Chao, Mousi. Adiós, Mousi. Adiós, Mousi. Va, Mousi no ha llegado. Vale, tengo uno detrás de mí. ¿Detrás de tú? Sí, a mi derecha hay uno. Bueno, yo me quedo aquí atrás con Mousi. Pues no, no se puede regular el ventilador. Al ser portátil, tío. Si no puedo yo. Pero igual con el speedpan, sí. A ver, que es un portátil. Mousi, caigo aquí. Si no, no lo llegas. Va, que lag. Va, que lag. Que si llego, pero que me da igual. Si hay aquí. Cuidado. Cuidado en ese lado, eh. No caigas en ese lado. Mierda. Va, va a morir rápido este. ¿Yo? Tienes como un grupo ahí entero. ¿Yo? No, Mousi. Ah. De ese lado, donde estás. Estás loco, tío. Crazy boy. Crazy bitch. Yeah, man. Tengo coche, tengo coche. Te voy a recoger. Me están oyendo, me están oyendo. Me han oyendo. ¡Me piro! Hay aquí una mini, ¿la quieres o tiche? Vale, si hay que ver. Está aquí abajo. Ve a uno. Ve a uno. El tejado. ¡Oh! ¡Comuta! ¡No! Yeah, man, yeah. Relax, nigga. I'm not your nigga, bitch. Perfecto. Me han tirado por detrás. Hola. Por aquí cerca, eh. Hostia, me intentan disparar. Vamos, ¿dónde estás? No sé si has dejado hacerse, ¿no? Ya tiene coche. Ah, vale. Sí, sí. Pero yo estoy lagueando. Como lo veas, tío. Y aún por encima están estos que vienen hacia aquí. Hola. Bueno, pues ya me voy. Joder. Puto lagueada, tío. ¿Qué haces, Musi? Parada de soldado. Ya sé que es absurdo, pero... Te he visto ahí la apetecía. Díjete. Bien. Y mochila en dos. Voy hacia vosotros. Ahí hay una última gira que hay chica. Hay una moto también. ¿Es vuestra la moto? No. No. Esta está ahí. Uff. Estaba queriendo, eh. ¿Ya habéis looteado todo o qué? Más o menos. What the fuck? Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Claro, Musi. Ay, Musi. Pensábamos que has dicho que estabas disparando a esos. Antes. No, no. No, no. Me vieron. Me viro. ¡Hol de puta! ¿Dónde están? ¡Aquí al agua, miro! ¡Joder, macho! El ese también. Viendo yo. No entenderé cómo pueden jugar a la gente así, tío. Con el ese. What? Aquí me ha venido otro y me ha rematado con el... Hot Wind. Hay dos por lo menos, eh. Uff. Bua, que PUTO LAE. No veo ya, chicos. Estoy ya muy ciego. Cuidado, que está a la derecha del contenedor. Uy, por eso se ha descargado los dos de puta grito Yo aquí solo he visto dos Ten cuidado, Botichu, que no nos venga por ahí por la izquierda Voy para abajo yo Eh, me ha sirvado un tiro Tirado humo, eh Has tirado tú, no? Si, están arriba en la colina ¿Dónde? La colina ahí delante, 330 Ah, vale, sí, 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 en el norte, 345 Sí, sí, lo veo, lo veo No tengo mirilla, eh Bajo uno por 30, uno por 30 Vale, he tirado el que estaba arriba, eh Vale, por 30, por 30 30-35, abajo uno Nos puede estar flanqueado por la derecha Sí, lo veo, lo veo Eh, hay otro en 345, eh Hay que moverse de aquí, eh, nos están rodeando El coche está ahí en la esquina, eh Está ahí delante Estoy sin casco, eh Antes de que lo revivan, podríamos marchar Vale, se han revivido ya, eh Otra vez solo Otra vez solo Vámonos A ver, marcar por dónde ir, eh Eh, arriba del coche Marca, arriba Si, 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 si No me lo he quedado Ah, en serio No hanging El coche El coche Láctico El coche El coche Deja Adiós En serio Si Deja El coche El coche ¿Qué fue eso, tío? Alguien ha disparado, ¿no? Fue un espasmo de Gutri Alguien sí, Gutri 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 no está Sí, que estaba muteado, pero no me da cuenta Que sí, que sí, o yo, sin querer Voy silenciado Era un espasmo precoz Escucha, ahora te doy La post 4 Voy a mover el coche más para adelante Desde el ángel Esperaba aprovechar mucho que yo El coche se va solo, tío, pero literalmente se va solo, ha tomado por culo, tío Me acaba de meter una hostia en el coche Hijo de puta Casi me atropella Yo sintiéndolo mucho, sigo que me ha metido el agua Vale Y la fiesta Pues nada, Musi Disfruta Bueno, te puedes poner en el Discord, ¿no? Para que te digamos chungo con el otro día Sí, me pondré Sí, me pondré Porque como... Tratí en... Lineaje A ver si le veo un poco con el otro Me acabo de encontrar una holo Vale Uff, mira, una por cuatro Esto, vamos, no está loteado Oh, vale Voto Van a parar aquí atrás, eh Sí, sí Paran aquí Vale, los veo Bajado uno No están Bajado el otro Y no lo veo, eh No llevo Vale, sí, ahora sí Vale, dos muertos Frutos de aquí Está detrás de ahí, eh Muerto ¿Todos muertos? Sí, sí Le voy a lotear, eh Gua, y nos... Y nos... Nos pilla el área justamente aquí, tío Vale Ay, qué susto me has dado O sea que era... Vale, le he pillado, vamos Le he pillado Pero bien, ¿no? ¿Algo? Un punto rojo, en todo el caso Aquí no ¿Y el otro? El otro está aquí detrás Espera, tengo que salir Tengo una por ocho, si queréis, eh Llevo, llevo, llevo una por ocho Eh, lo que... ¿Queréis una por cuatro? Ah, bueno No he encontrado nada más Un por dos Una K ¿Eh? ¿Alguien quiere una K? No No, yo llevo... Yo llevo una Pero eso, ¿queréis una por cuatro o qué? No, no, yo ya tengo Yo sí No Voy pa' acá Hice bien en mover el coche, eh Porque si no... ¿Alguien quiere un por dos? Eh... no No ¿Queréis casco del dos? Yo no Eh... no, ya tengo Y lo que necesito son... Unas veinte balas del cinco Eh... no tengo ninguna Ah, no, sí, 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 espera Sí, yo necesito balas del cinco ¿Queréis balas del siete? Porque tengo la hostia de ellas Yo llevo ciento cincuenta... ciento ochenta, yo... Yo necesito el cinco El cinco ya no tengo A ver, con mi paca Y te puedo dar treinta más O sea, me quedo yo con veinticuatro ¿Has pillado todas? Toma, toma Has pillado todas, eh Ah, ah, vale, espera Te lo doy Eh... Hostia, no, tontos no Por un momento Dame veinte, quédatelo Y... es para mí No, no, que va Toma, toma, treinta Yo me quedo con... Veinte Y ya está, con eso me llega Me hago una... Me hago una idea No, yo he soltado veinte Y por otro lado he soltado treinta He soltado cincuenta Sí, 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 por eso Me quedo veinte aquí Extras Y... yo me quedo con veinticuatro Mira, por dos No sé si alguien quiere, lo dejo ahí No, tengo por cuatro ya Yo llevo un cinturón de... ¿Le vais caer? No, ¿no? Eh... no Habéis cogido la por ocho y eso que he soltado Sí, eh... ¿Quién quiere una por cuatro? Ah, no, yo ya tengo ¿Alguien quiere un por cuatro? Eh... venga, vamos Vamos a la zona Vamos Tengo el coche ahí adelante Buah, menos da el área, tío ¡Ah, no! Dejé el coche ahí fuera Bueno, da igual Joder, toma bombas, tío Espérate, pues, espérate, entonces, eh Que está en bombas Sí, que son pies de segundo Sí, no, nos movemos hacia abajo Hacia abajo No te preocupes, que... Este área se cierra muy lentamente ¿Cómo andáis de kits y esas cosas? Eh... tres Y dos bebidas ¿Necesitáis? Yo llevo dos kits, diez vendas No, yo tengo cuatro kits y una bebida Sí... Vendas no tengo, eh Vendas que tengo cinco Ah, sí que estoy cinco Lo veo súper pronto para saltar el coche, eh Eh, ahora buscamos uno No, es que el coche quedó fuera del área ¿Verdad? 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 El carretero está ahí abajo Eh, coche en 165 ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Ha desaparecido de repente No, no, ahora se ve otra vez Es un jeep Va hacia el hangar de 160 160 Hay un hangar grande verde No sé, es que hay tantos hangares en este puto mapa, tío 160 Tengo una en 200 y tengo otra en 155 ¿Tenéis silenciador? No 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 tengo una car ¿Eh? ¿Moto? ¿Moto? ¿Dónde? No sé Por 50 No Por donde venimos nosotros En 300 ¿Ha parado? Sí, creo que sí Está aquí delante Ahí viene ¿Me enviamos? Sí Muerto Un por cuatro Quickdraw Ya te ayudo a lotear que tú eres muy lento Mochila del 3 Un scalele que me lo voy a coger ahora mismo Cojo todas las balas del 5 y ahora reparto Hay una mini Eh, bocachas y esos no hay Por cuatro también Yo me voy afuera Yo me voy afuera ¿La moto no quedó? ¿La mini la queréis? Eh, yo no La llevo pero eso Bala El tío vamos hasta aquí Sí, sí, a ver Tenía 30 balas, eh Pero os las suelto Nada, yo cogí 30 No te preocupes Ven, ven aquí Que te suelta Me quedo con 40 y 17 postas Me quedo con menos de las que tenía antes Fíjate lo que te digo No, no, cógelas, eh Ah, no Pero ¿Dónde está el otro? Botichi Botichi ¿Alguien tiene un M4-16? No, he soltado un M16 Tenemos que ir a tomar por culo Bueno, pues Vete andando Vamos acercándonos ¿Y a la moto? Sí Gol, otra vez Aparece Sí Lleva pasando dos veces A buscar un coche Cuidado Cuidado con el La de la cara De peña No, no, no No, no 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 Tengo que ir a apuntar con un Atomigun subido detrás de una moto El tío parece No sé qué decir Bueno ¿Qué opinas? Bueno No se han disparado Ha sido un pecado Bueno, conduce tú que se te abra ¿Tenéis un coche? ¿Tenéis un coche? A vuestra Bueno, no Está lejos Estamos yendo por ti Bueno, estamos yendo por ti Ventamente 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 Vamos a por ti Tenemos pecado encima entre Buah, tío Botiti ¿Qué noticias en la ciudad? No, no, no No sé qué estoy No tengo disparado No 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 Ahí viene Uy, madre mía Están justo ahí arriba No se han tirado granadas, eh Toda la fe, eh Nada, da igual que comamos un poco de... ... ... Acaba en la bendita, chaval ... Hay gente dentro Si Voy a entrar por la ventana esta Yo detrás Uy, venga, tío ¿Cómo me bajo, tío, así de repente? Yo le di en toda la cabeza Ahí te va ¿Por dónde? Por fuera ¿Había de ventana el problema? Bueno Vete pa' acá Viene por aquí, por este lado Voy a levantarte, eh Lo escucho, eh Venga, venga, venga Ahí detrás, detrás Venga ya, tío Buah En serio, otra vez El mismo tío Un disparo de mierda, tío Y además el pavo está mirando a otro lado, tío Yo le di un cholón en la cabeza y de repente me... Que a mí me ha matado igual A mí me ha matado sin apuntarme Y a través de una pared, tío Denuncia No lo voy a mirar, el... No, pero yo creo que es por la... No, no, el tío está mirando hacia el suelo, tío A ver Qué cojones, tío, eh Tío, le di Le di y el tío Se le va la mira Y me da igual Y casi le mato, eh Y acaba de flipar Es que... Ni me ha apuntado Me ha matado desde la cadera, ¿sabes? La gente tiene alguna suerte, tío Bueno, yo lo voy a dejar por hoy, eh Sí, yo también Se me acaba de quemar O no Yo me voy a echar un solitario No, no No, no No me voy a echar ni nada Bueno, pues lo dicho Un placer como siempre y ya estaremos Hecho, hecho Venga, chao, chao No, ya nada